Lo que más podemos ver hoy es que es una marca, ¿no? Nos va a explicar que es una marca, pero no lo tradicional que tenemos de marca como idea, sino también la parte emocional que va sumada a la marca. Que hay que aplicarlo al turismo también, ¿eh? Entonces, un poco el disfrutar, el participar y el aprovecharnos de tenerla aquí que es una suerte. Muchas gracias, Mercedes. ¿Todos tenéis documento de trabajo? ¿Sí? Hoy vais a trabajar y a sudar. ¿Habéis visto fama alguna vez? ¿La fama cuesta? Pues hoy empezamos. A ver, para que yo me haga composición de lugar. Con Manuel ya he tenido el gusto. Empresa familiar. Ojo, peligro. Verduras y hordalizas. Me encanta. Turismo. Bien. Mis chicos que nos hemos conocido de antes. Servicios, ¿no? Vosotros sois una empresa de servicios. Muy bien. Diseño en moda. ¿Qué especialidad? Diseño auto. Ya, pero ¿qué? Ropa. Ropa más. O complementos. Ropa. 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 Que esa es dentro de nuestra consultoría, que es Sofoco, somos bastante especialistas en moda. Para bien o para mal, no lo sé. Comercio, servicios, telería, orden, mundo, asociación. ¿Asociación? ¿Asociación? Muy bien. Asociación. Vale. Diseño especializado en marca. En diseño de marca. En diseño de marca. En la parte emocional, que será la de... Identidad corporativa. Vale. Sois un estudio. ¿Os llamáis? Logo. Logo. Tal cual. Mi trío último. Turismo. Turismo control. ¿Sois una asociación? ¿Sois qué? De momento, autónomo yo y estamos empezando. ¿Pero qué hacéis? O sea, visitas cultu... Paquete de servicios. ¿Y tenéis intención de crear...? Estamos creando. Vale. Vale, pues perfecto. ¿Los tres? Sí. Vale, muy bien. El señor... Vengame para aquí. ¿Cómo que no? No, no, no. Sí queda, sí queda. Ya le digo yo que sí. Sí, sí. ¿Usted quién es? ¿Yo? Sí. No. Tú ahora vendremos. El señor de la camisa roja. Ya, pero ¿está aquí para...? Marketing. ¿Marketing vieja escuela? Uy, a lo mejor discutimos usted y yo, ¿eh? Pero con ganas de reciclarse. Vale, entonces nos llevaremos bien. Tú ya lo has dicho, pero... Sí, bueno, trabajo en servicios técnicos. Vale. ¿Venís juntos? Sí. ¿Sois socios? ¿Y venís a crear vuestra propia marca o a...? A coger ideas. A coger ideas. Bueno, nunca está de más. Turismo también. ¿Concretamente? Vía local. Vía local. Bueno, mira, a lo mejor aquí hay... Surgen sinergias, a saber. Bueno, a quien no te conoce a ti me temo, ¿no? Aquí, o sea, que yo ya te he conocido, o sea, que bien, multiempresario de éxito. Marketing. Sí, hombre, oye, y estupendamente. Marketing para empresas, digamos, de alimentación específicas, bodegas, almazaras, tipo gourmet. Esto me encanta. Y desarrollo de productos y el turismo también. A lo mejor de eso hemos negocio juntos. Por supuesto. Y a mí el tema, cuando Caridad me dijo, sector agroalimentario, me puse a bailar con unas castañuelas. Porque me chifla, me encanta comer. Servicios públicos también. Trabajo en el gabinete de desarrollo económico. Vale. Barcafetería. Barcafetería. ¿Alguna especialidad remarcable de tu barcafetería? ¿Alguna tradición? Sí, tradicional. Muy bien. Vamos a ver. Objetivos de la sesión de hoy. Por eso os habéis visto un documento que vais a ir abriendo a medida que yo os lo diga. No me lo empecéis a curiosear porque luego lo vais a tener que rellenar si nos da tiempo. Y si no, ya os daré los deberes para que lo hagáis. Es, primero, explicaros qué es una marca más allá de un nombre y un logo y de una imagen. Aquí dedicado con cariño a la marca. A nuestros colegas presentes. Después, explicaros unas premisas básicas del branding. El branding, que no es identidad corporativa, aunque durante muchos años en este país lo ha sido, pero ahora ya no. El branding va antes que el marketing, mucho antes, mucho antes, mucho antes, ¿vale? Los que ya tenéis página web, creo que teníais que venir con deberes hechos. Caridad, help me, tú lo has pedido y yo pedí que tú lo pidieras. ¿Quién ha hecho los deberes? Los tenemos hechos. Yo, por falta de que me he enterado hace media hora, yo venía corriendo, no he podido traer. O sea, mis chicos han hecho, mis chicos favoritos, que nos conocemos de toda la vida, han hecho deberes. Ella ha hecho deberes, ellas han hecho deberes y aquí han hecho deberes. Nadie ha hecho deberes. Así va el país. Sí, claro, el tiempo, el tiempo, sí, saliste por la noche, ¿no? O sea, os dais cuenta que luego nos quejamos, nos quejamos de cómo va el país, nos quejamos. Tenemos lo que nos merecemos, con todo el cariño, en fin, bien. Vale, entonces, os daré unas herramientas para, primero, acabar, entenderéis por qué mi empresa se llama Sofoco. Vais a salir todos sofocados de lo mucho que os voy a hacer trabajar. Esta mañana han salido sofocados, ya os lo digo, pero contentos. Os voy a dar herramientas mínimas, no va a ser una consultoría profesional, porque evidentemente en tres horas es imposible, pero con ideas para que podáis desarrollar y tengáis una guía en un futuro. Y si alguna vez necesitáis de mis servicios, que soy muy mona y muy simpática, pues ya me contactáis cuando os dé la gana. Entonces, ¿empezamos? ¿Sí? Pues anda, vamos, vamos a empezar. Vamos a saltarnos las páginas institucionales y vamos a ver qué es una marca. Ahora ya puedes utilizar esto si quieres. Sí, vamos a ver. Es que lo he puesto en modo lectura, ¿eh? ¿Cómo va? Que luego... Sí. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, o sea, para adelante, para adelante, vale, muy bien. A ver si conseguimos. Bien. Hasta que llegues a esas, va a ir con... Te digo yo que... ¿Sí? ¿Tú crees? No sé. Bueno. ¿Qué quiero que recordéis de esta diapositiva? Más bien la imagen que el contenido. El contenido también, porque lo he escrito yo, está muy bien y son definiciones oficiales. Pero, ¿sabéis lo que es la imagen? Un hierro candente de los que sirven para marcar, o servían para, sí, marcar animales. Porque la palabra brand, de branding, o la palabra brand que es marca en inglés, viene de cuando marcaban a fuego a los animales. Vale, ahora por un momento pensar que sois alguien que os han marcado, no a fuego no hace falta. Marcado para bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando una cosa o alguien os marca para bien, ¿qué ocurre en vuestras lindas personitas? Ahora veis por qué os quería tener cerca, ¿no? Porque así no hacéis así, fiu, fiu. Que nos sentimos reconocidas, por ejemplo. No recuerdo. ¿Qué lo...? Bravo. Recordar. ¿Qué recuerdas positivamente? No estamos hablando de marcas negativas que, por desgracia, la vida muchas veces nos lleva, ¿no? Bien. Recordar. ¿Alguien hizo latín en su momento? Por este lado, algunos hicieron. ¿Etimología de latín? Bien, empezamos bien. ¿Etimología de recordar? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda la etimología? Corcordis. ¿Qué pensáis que quiero decir aquí en valenciano o en valenciá se debe saber? Aunque ya sé que sois aquí más castellanos. Aquí somos castellanos. Sí, hijo mío. No empecemos que ya, ya, que el reino está ahí, falla por el lado. Corcordis. 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 Gracias. Re, cor, ¿qué quiere decir? Re, ¿qué es? Volver. Volver a pasar por... Muy bien, gracias. Recordar significa pasar por el corazón. Y si pasa por el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando pasa algo por el corazón? Muy bien, bien. Ya empezamos a conectar. Entonces, a partir de ahora, cuando penséis en marca, pensar en algo que ha de pasar por el corazón y que nos ha de emocionar. Si no pasamos por el corazón y no emocionamos, no hay marca, aunque haya un logo y haya un nombre. No hay marca. Por lo menos en el sentido que debe haberla. Por lo menos, en el sentido que debe haberla. Entonces, punto número uno, lo hemos salvado. Punto número dos, ¿qué tiene que hacer una marca? ¿Qué ha de hacer? Informar. Esto lo hacéis todos maravillosamente. Llegan dos más, que antes me he olvidado. En el ámbito, perdona, ¿qué ámbito vienes a trabajar? Soy profe en un colegio de educación secundaria. Bien, ¿y? ¿Tienes una marca propia? No, no. Tenemos una marca que se llama el Colegio San Vicente de Paúl. Sí. Y queremos promocionarla en la ciudad en la que estamos. O sea, una marca, un colegio. Bien. ¿Tú también vienes con él? No. Yo también te salgo en el ayuntamiento del ayuntamiento. Vale. ¿Había alguien que trabajaba? ¿Sois compañeros? Sí. Puedes venir aquí a hacerle compañía, ¿eh? Bien. Entonces, a mí es igual, porque el tema de la marca se aplica a una persona, a una institución, a una ciudad. Lo estábamos comentando durante la hora de la comida, a un servicio, a todo. Incluso nosotros, cada uno de nosotros mismos. Bien. Informar. Eso lo hacen todas muy bien. ¿Qué vendo o qué servicio doy? ¿No? Vendo frutas y hortalizas, vendo servicios para una empresa, formación en un colegio. Esto lo salvamos todos muy bien. La segunda ya es más complicado, porque yo vendo zapatos, tú vendes zapatos. ¿Y cómo voy a conseguir que no seamos iguales? Valor añadido. Efectivamente. Valor añadido y identidad también. Y por último, que lo más difícil es seducir, enamorar. Pues estamos hablando del corazón. O sea, aquí no vengo a hablar de marketing y de cosas así como cuadriculadas. No, vengo a hablar de intangible, que es algo que pone muy nervioso a muchos empresarios, muchos directores generales, pero ¿qué le voy a hacer? Yo no me lo he inventado. Bien. Entonces, lo que os digo, por favor, acordaros, cuando os acordéis de mí, si os ha gustado y aprendéis cosas, inma, corazón, marca, emoción. Estas son las cosas que quiero que recordéis. Si no hay emoción, no hay conexión. Lo miréis como lo miréis. Y ahora si os pregunto, ¿qué marca os toca el corazón y si desapareciese lloraríais? ¿Cuál sería? No, no, no una para la que trabajes. No, no, no. Una marca, no, pensar como consumidores y usuarios, no como trabajadores, no. Algo, una marca, ¿sabéis que a los españoles si desaparecieran el 80% de las marcas nos importaría un pepino? Seguramente, si desapareciera Apple, por ejemplo, a más de uno de las marcas nos importaría un pepino. La primera. La primera. Evidentemente. ¿Por qué? Porque más Apple es de sensaciones, no es un producto. Claro. ¿Y eso le permite cobrar tres o cuatro veces más? De lo que valga un sistema similar. Los otros. Que valen a los otros. No, porque ¿qué pasa con los usuarios de Apple? ¿Qué nos pasa? Que somos de una secta. Claro. Y defendemos la marca con uñas y dientes y a mordiscos si es necesario. Bueno, yo no he mordido a nadie todavía. Y encima evangelizamos. ¿Quién no daría una marca por que cada usuario intentara venderle la marca que no es tuya? Encima la pagas. O sea, no cobras por venderla, que es lo que suele pasar, sino que pagas, caro. Y que si tú me dices ahora, si yo te veo aquí una, o sea, lo primero que hago es, ¿qué haces con esto, Javier? ¿Qué haces con esto? Y menos mal que me han puesto el Apple, que Caridad me quería hacer el Sony Bayo, pero es difícil. Yo era pecera, ¿eh? Pero pecera, rollo heavy metal, preguntarle a mis socias. Hasta que vi la luz. Y fijaros cuál es... ¿Esto es la de grande o de Apple? Claro. ¿Cuál es la marca número uno a nivel mundial después de 13 años que ha tenido Coca-Cola, que no pasas un momento más feliz por España? ¿Cuál es Apple? Apple o Google. No, Apple. La uno es Apple, la segunda es Coca-Cola y la tercera. Bueno, más allá, claro, soy, es irracional. Al final, la emoción, pensar en los equipos de fútbol y la que se monta con la roja o con la amarilla, me da igual. ¿Qué cosas hacemos de irracionales que nos mueve la emoción? Y al final los clubes son grandes, o muchos clubes son grandes marcas, porque son emocionales. Y la emocionalidad va más allá de toda racionalidad. Y estas señoras aquí hoy súper sentados y serios y así en jundia, ¿qué no harán cuando juega su equipo? ¿Y qué no maldecirán y qué no saldrá por esas bocas si son futboleros? Claro, si no lo son, no lo sé. Yo no soy futbolera, pero he visto cosas que nunca les había pensado. Bueno, entonces, número uno, una marca, para ser más allá de un nombre y un logo, ha de tener unos valores. Y es lo que vamos a trabajar o lo que vais a trabajar después. ¿Por qué? Porque los valores, los tenemos todos, nos sirven de criterio y además conectan emocionalmente con las personas. Un punto importante es que no todas las marcas son para todo el mundo, pero esto lo veremos a continuación. Primero, una marca ha de tener unos valores y ha de dar una identidad. Esta es la definición que más me gusta de una gran consultora, que es Marie-Claude Sicard, que tiene varios libros al respecto. Es una huella, una huella bonita, por supuesto, es lo que os decía, como una marca bonita. Premisa primera, la marca ha de producir un significado, es decir, ha de significar para sus clientes o sus audiencias. Si no significa, no hay marca tampoco. O sea, hemos de construir una identidad que signifique. Si no significa, porque la marca ya puede decir que es Rita la Cantadora y la mejor marca de lo que fuere. Que si sus públicos o sus audiencias no lo ven de esa misma manera, no hay marca. Tú ya puedes decir lo que queráis, o sea, lo que quieras, vaya, perdón. Bien. Intangible y deseo, dos cosas que son como humo, bonito pero humo. Oye, esto se va, ¿eh? Se sigue yendo, pero bueno, espérate. No, no, no podremos ver, ¿ves? No sé por qué y eso que es un PDF. Lo saco de la... Lo siento, lo veremos menos bonito. Ahí. Sí, es que no sé, no sé por qué. No, claro, yo creo que es raro. Bueno. Entonces, marca tenemos un intangible y un deseo. De hecho, hay marcas que lo tienen tan claro que te lo explican. ¿Sabes? Conocés Montblanc. Si ahora yo de mi estuche saco una Montblanc, ¿qué pensarías? Me da igual, quiero decir, pensaría que es algo distinto de que no la llevo si saco un Bic. ¿Sí? Porque implícidamente lleva unos valores de una identidad asociada. Y es que lo debemos. También, bien. Pero Montblanc, ¿qué te dice? No es una pluma. Es verdad, no es una pluma. Es más que una pluma. O sea, esto no es René Magritte, vamos un poco más allá, pero sí que es cierto. Un intangible y un deseo. Pero, si tú tienes el deseo de pertenecer a ese mundo o perteneces a ese mundo que sabes que tiene unos códigos, firmarás tus documentos con una Montblanc. ¿Qué les voy a decir a los asesores legales? Que todos lo saben. Bien. Entonces, para tener una marca hemos de tener una idea. Que visto lo visto, todos más o menos lo tenéis. Unos valores que los debéis de tener, no sé si explicitados o no, luego lo trabajaréis. Una identidad, de acuerdo con esos valores. Y, importantísimo, la percepción. Si sois marcas más jóvenes es más fácil trabajarlo, porque si no habéis salido al mercado hasta pasado un cierto tiempo, no vais a tener percepción o vais a poder estudiar la percepción. Si sois marcas que ya estáis, ¿sabéis lo que piensan vuestros clientes de vosotros? ¿Sabéis por qué os compran o os lo imagináis? ¿Por qué van los clientes a tu bar? ¿Lo sabes a ciencia cierta? ¿Por qué? ¿Les preguntas? Bien. Alguien, Nemesio, ¿por qué van a tu bar? ¿Lo sabes? Pues no, hay que saberlo. Porque yo puedo imaginarme que soy la mejor de la mejor. Y luego saldréis de aquí diciendo, vaya rollo, no ha pegado esta. No, hay que saber. Y hay que saber lo que piensan los clientes. Es condición sine qua non. Sobre todo si una cosa es querer un cliente ideal, que son las marcas nuevas, y otra es si ya somos una marca de solera. ¿Qué piensan tus clientes? Manuel, también tienes que saberlo. ¿Cercanía? Bueno, no lo sé. Yo solo te hago reflexionar, que es algo que hay que tener presente. Entonces, por un lado, un contenido, que es todo eso, y después una marca es un ser vivo. Es decir, nace, crece, y si no la cuidas, muere. ¿Cuántas marcas no han muerto? ¿Y cuántas marcas parecen inmortales? Que se crearon hace, luego veremos, 200 años, y siguen tan vivas o más vivas que entonces. O sea, una marca es un sistema vivo que hay que cuidar, porque además, ¿cuándo tiende peligro a morir una marca? Cuando se desconecta de sus clientes. Cuando la marca va por allí y los clientes van por allí. Ese es el peligro que debéis evitar. Bien, hasta aquí, ¿qué es una marca, la emoción, bla, bla, más o menos? ¿Nos hemos entendido? A partir de ahora vamos a ver condiciones para el branding. ¿Premisas? Pues sí. Si tú tienes una empresa, y hemos dicho que una marca es más que un logo y un nombre, con lo cual tú puedes tener una empresa que tenga un logo y un nombre, vender a porrillo, como Toast o como Mango, pero si, vamos a ver, si tocas y eres coherente en el tiempo, si tocas el corazón de tus públicos, si tienes un público fiel y si eres coherente en el tiempo, pues ni Mango ni Toast son marcas. O sea, técnicamente sí, emocionalmente no. Entonces, tú puedes ser una empresa y facturar mucho. Me parecerá estupendo, pero entonces no necesito que me llames. Y no me necesitas o me necesitarás más adelante. Porque facturar no es sinónimo de marca. Puede ir muy bien, pero ¿qué pasa si no te conviertes en una marca? Y eres una empresa que factura. ¿Qué pasa? ¿Tenéis ejemplos? Pensad un poquito. ¿Que te pierdes? Que te pueden pasar muchas cosas, entre otras cosas, lo que les pasa a ellos es que no controles a tu clientela y que no sepas por qué te están comprando. Y no sepas ni siquiera quién te está comprando. ¿Qué pasa a Mango y a Toast? Según mi humilde punto de vista, le pasa. Según mi humilde punto de vista. Y eso, que Mango hace mucha publicidad y se gasta muchísimo dinero, que vosotros seguramente no tendréis ni falta que os hace para hacer tanta publicidad. Porque al final, que te conozcan como nombre, claro, yo digo aquí Mango y todo el mundo que no se dedica al mundo de la moda sabe quién es Mango, ¿no? La marca. Ahora, ¿qué significa? O sea, ¿recordamos emocionalmente a Mango? Para mí, si se muriera mañana, bueno, no sé si me presentaría mal, porque queda igual. ¿Lloraría? Para nada. No me significa. Ahora, si desapareciera Zara, la cosa ya estaría mesfutuda. Entonces. No, Mango no, es la competencia. Y una de las cosas que decirte es que quisiera ser comunitets, pero bueno, es igual. Es decir, la notoriedad y que todo el mundo te conozca, que antes se pensaba, no, es que con la publicidad ya está todo arreglado. No es verdad, porque entre otras cosas, la publicidad, ¿cómo te aseguras todo el retorno de la publicidad? Nunca se ha sabido, a ciencia cierta, nunca se ha podido medir. Y ha costado carísimo. En moda ya ni os cuento, pero no solamente en moda, en televisión, cualquier producto, en los coches, en fin, complicado. La notoriedad no es suficiente, porque no implica la inversión afectiva del consumidor. Es decir, a mí yo conozco mango muy bien y le importan tres pepinos. O sea, ¿y compro el mango? No. Bien. Otra cosa importante. En fin. Somos una empresa. Antes de ser una marca, somos empresa. Queremos vender y queremos retirarnos y pagar las facturas por lo menos. Bien, para vender tenemos dos opciones. O somos los más baratos, no hay tutía, somos los más baratos, con el riesgo de que siempre puede haber alguien que sea más barato. Y si estamos hablando de alimentación, lo siento, pero me niego, hay que comer bien y no se puede ser demasiado barato. Y además, es lo que os decía, siempre puede venir alguien. O construimos una marca significativa, así visto, a la hora del té, preguntar de qué mermeladas, después de las mías, evidentemente, untaría mi tostada. No hace falta que lo diga, ¿no? Porque en el mundo, además de la alimentación, que yo creo que, aunque estemos muriéndonos de hambre y lo pasemos canutas, siempre vamos a sacar algún eurillo para darnos un capricho, el valor añadido puede ser mucho si lo explicas bien, hay una tradición, te inventas la historia, que esto es lo que os voy a intentar ayudar a construir. Entonces, está claro, ¿no? Es que no hace falta ni que explique, ¿no? Lo tenemos claro, bien. Otra cosa importantísima, el enfoque. Enfoque en dos cosas, producto y clientes. Primero, una marca nunca va a ser para todo el mundo. Si alguien piensa, de los que estáis aquí, que tiene una marca universal, que me lo demuestre o que lo demuestre al mundo, que le pondremos una medalla. Porque ni Coca-Cola vende a todo el mundo. Porque siempre hay gente que le gustará Pepsi y siempre habrá gente que no le guste la cola. Con lo cual, una marca no será para todo el mundo. Puede ser para mucha gente, si queréis muchísima, pero no todo el mundo. Con lo cual, enfocarnos en producto. Y antes de lanzarnos, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, que lo que estéis haciendo, que sea vuestra primera opción, funcione. Me dedico a, no sé, las frutas y verduras y tal. Pues, de momento, enfócate. Luego ya harás platos preparados. Me invento, ¿eh? Pero primero que eso esté solidificado. Es decir, que esté consistente, que esté bien gestionado. Y después al público. Enfocar en el público. ¿Quién quiero que me compre? Todos, mentira. No os van a comprar. Ni todos van a ir a tu bar, ni a tu cafetería. Todos no. Hay que buscar quién sí. Y hay que estudiar, y hay que perder un poquito de tiempo en a quién le voy a vender. Si sois una marca nueva, es fácil porque os inventáis al público. Es decir, os inventáis a quién queréis y lo tenéis que conocer al dedillo. Además, las redes sociales con esto nos ayudan muchísimo para no necesitar inventarlo o ir a buscarlo, mejor dicho. Si sois una marca que ya estáis construidos y atendéis a vuestros clientes, pongo por caso, explícame, yo pregunto y voy anotando, tomando nota mental, me sirve mucho para saber por qué me compran. Y si es el público, como tú me comentabas antes, que antes era una cosa y ahora quieres otra, has de saber cómo, has de saber quién es para saber lo que le gusta y cómo hacerle de imán para que entre y que pase. Porque seguramente una vez ha cruzado el umbral de tu establecimiento, ya volverá. Pero sabéis, los que tenéis establecimientos, lo difícil es que entre un cliente. Luego ya, si se va y no vuelve, es culpa vuestra. Pero que entre la primera vez, hay que guapo, guapo, ven y estas cosas. Y eso sigue enfocando, porque no todo el mundo va a venir. O sea, no todo el mundo va a venir. Muchísimo menos. Enfocar. Otra cosa importante, sea un servicio, sea lo que queráis. Una marca es una narración y un producto es comercialización. Comercio, puro y duro, precio. No hay más. ¿Qué vende la vaca que ríe? Aparte de quesitos, por favor, no me digáis, que ya lo sabemos. Mirad esta imagen y pensad qué ideas os viene a la cabeza, qué concepto viendo esta imagen. Bueno, asociado, porque yo como, que he sido la vaca que ríe, son los únicos que entran en mi casa. Simplicidad, fácil, natural, ¿no? Vale. Cercanía. Cercanía también, ¿vale? La vaca que ríe, algo simpático, vaca, campo, leche, ¿no? Ese es un poco el relato, la historia. Fácil, fácil, claro, fácil. Ahí estamos. Ese es un poco la base de ese relato. Y de ese imaginario que va conformando un producto, en este caso, con este. Y esto es lo que tenéis que conseguir, aunque no hagáis publicidad, da igual. Porque lo que las marcas que tienen dinero hacen en publicidad, lo tendréis que hacer en vuestra página web, de alguna manera lo tendréis que volcar ahí. Otra premisa importante, por eso el branding está en pañales en nuestro país. No es de hoy para mañana. Lo que es cierto es que si no empiezas la carrera, no llegarás nunca. No puedes pretender tener resultados de hoy para mañana. Invertir en branding no es un gasto, es una inversión. Y tienes que hacer bien las cosas para, progresivamente, convertirte en una marca y tener éxito. Todas las grandes marcas hoy fueron pequeñas empresas antes. Convocación de marca, con lo cual hicieron más o menos las cosas bien, de alguna manera. Las que no tenían las herramientas, que yo os voy a explicar a continuación, lo han hecho aplicando el sentido común por los siglos de los siglos amén. Bien, todas han tenido sus momentos, porque 200 años, por ejemplo, dan para mucho. Pero sí que es cierto que al final han sabido ser coherentes con su historia. Entonces, carrera de largo recorrido que en algún momento tienes que empezar a hacer, porque si no, mal. Reto, crear significado. Y otra cosa que he explicado esta mañana y que aquí, bueno, la voy a explicar también. ¿Qué le puede pasar, qué de mejor le puede pasar a una marca? A ver, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una marca? Que los consumidores la pidan. Que esté de moda. Pero no de moda de ropa, ¿eh? O sea, que se ponga de moda, como le puede haber pasado a Apple, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una marca? Que esté de moda. Porque si está de moda, ¿qué pasará? Ahí está. Ahí está. Y tú, que estás a pie de calle, y tú seguramente habéis tenido épocas de subidón, subidón. Y otras, dices, ¿por qué la gente no viene si soy el mismo que entonces? Porque habéis dejado de estar de moda, ¿por qué? Porque ha venido otro. El nuevo, ¿no? En vuestro caso. O otra marca que lo hace mejor. Entonces, está muy bien estar de moda, pero luego hay que conservarse. Es posible, sí, porque hay marcas centenarias que siguen como el primer día. O sea, para eso, otra vez, no hay que perder la comba de quién viene y por qué viene. Y de cómo captar a gente nueva, porque una marca siempre necesita público joven, ¿no? Porque si vienen los abuelitos, se mueren los abuelitos y tal, ¿a quién das de comer tú, por ejemplo? Entonces, estás de moda fenomenal, pero ley de Darwin, dejarás de estar de moda, porque no estás de moda siempre. Y si no tienes un recambio, si eres justo y no tienes un recambio, llega desigual y te pasa la mano por la cara. Y como esto, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener siempre un plan B y ser visionario y ver más allá para ver antes que tus clientes. No todo el mundo es visionario, pero puede desarrollar, ¿no? Bien. Y el significado. Vale. Insisto, la percepción. Bueno, Apple ya puede decir que es la mejor marca de tecnología, que si sus usuarios no lo dicen, no sirve de nada. ¿Cómo era la frase? Puede que no lo veas, pero siempre podrás sentirlo. Uno de los anuncios más bonitos, yo creo, que de Apple, que no hablaba de productos, sino que hablaba de emociones. Entonces, es fundamental. Y si no, fijaros en las marcas norteamericanas, que son las que mejor han aplicado estas herramientas que yo voy a necesitar. Y aparte, otra cosa importantísima, hoy que estamos en redes sociales, aquí mis queridos amigos que nos conocimos justamente por eso. Hoy tenéis una herramienta fantástica o unas herramientas que son las redes sociales. No tenéis obligación de estar en todas y a toda caña, no hace falta. Pero sí que hay que estar en aquellas que os interesan donde están vuestros usuarios. Ya seas una asesoría legal, ya seas un bar, ya seas un estudio de diseño, vendedor de fruta, me da igual. Tus clientes has de saber dónde están y qué utilizan. Y allí los vas a encontrar. Y vas a tener mucha información de lo que hacen y de lo que les gusta. Esto ya sería otro, el año que viene, en una charla superior, trabajamos eso. Entonces, las redes sociales, ¿por qué? Porque para una marca es contacto directo con sus consumidores o posibles consumidores o usuarios, pulsar lo que les gusta e involucrarlos. Hoy es un deber para las marcas involucrar a sus usuarios, conectar con ellos, con sus historias, hacerlos partícipes, llamarlos guapos guapos y dejarlos que formen también la historia de la marca o parte de la historia de la marca. Y aquí he puesto el ejemplo de Freixenet y el de las burbujitas. Sabéis que Freixenet cada… ¿no? Este año ha vuelto a las burbujitas, pero y el año pasado… O sea, perdón, este año pasado no. Y el anterior, ¿os acordáis a alguien que fue un anuncio absolutamente rompedor? ¿No? ¿No os acordáis? Exacto, exacto. Es decir, ¿qué hicieron? Bueno, aquí no tenemos mucho Freixenet, yo tampoco, pero bueno, es una pyme familiar que le hago la ola porque por lo menos, lo que hablábamos antes, Manuel, han sabido modernizarse y por lo menos nos estiran los platos por la cabeza. ¿Qué hizo? Hizo un concurso en sus redes sociales pidiendo que sus usuarios… o sea, apeló a ellos para que les explicaran en un formato vídeo con el smartphone, con lo que quisieran, explicaran qué era para ellos la celebración. La celebración, cada uno lo explicó a su manera. Entonces, seleccionaron unos cuantos donde o con los cuales hicieron el… lo podéis buscar en YouTube, ¿eh? No lo vamos a ver porque si no nos va a quitar un ratito. Entonces, ¿dónde salen? O con frases o con trozos implementados los usuarios de Freixenet explicando para ellos qué es la fiesta y qué es la celebración. Fue una manera de involucrar a tu comunidad, hacerla partícipe y veréis que ahora hay muchas marcas que van a estar o que están haciendo esto. Welling lo hizo con las fotos, no sé si os enterasteis, de sus usuarios que los puso en ciertos aviones. Es decir, esto es lo que se llama el branding 3.0, donde primero, para que entendamos, 3.0 viene de la nomenclatura de las versiones de software, ¿no? Y del libro también de Philip Kotler, Marketing 3.0. El señor del marketing, te lo has de leer, los señores del marketing. Philip Kotler, Marketing 3.0, lo buscáis en Google. Obligatorio. Apunta, apunta. Entonces, en el momento uno que pasa a la empresa, llega a Internet, pone su página web, que entonces era estática, ya tengo página web, yujú, por lo menos he reservado el dominio y ponía en construcción, under construction o coming soon, que anda que no se tiraron empresas ahí. Claro, ahora ya no pueden hacer esto. En la era del 2.0, ya tengo la página web y es muy mona, además. Entra, entra, verás, tiene música, tiene flash, era aquella época del flash que decía, esto no se acaba nunca, vaya rollo, porque se pensaban que era lo más. Le he puesto ya contenidos, ¡ay, qué interesante! Pero tu usuario se lo podías contemplar, como mucho mandar un mail. Época 3.0, webs interactivas, redes sociales, donde es obligatorio que la marca cuente o explique y el usuario interactúe y la marca debe escucharlo. Donde se ha de generar un diálogo, tú me das, yo te doy. Tú me preguntas, yo te contesto, que esta es otra. O sea, que también ahí en las redes sociales hay un temita, porque preguntas a las marcas y qué hacen las marcas en las redes sociales normalmente. ¿Cómo se comportan? ¿Sois usuarios de redes sociales? Sí. No te contestan. Primero no te contestan. Y si no, es yo mime conmigo mi producto, mi oferta, mi compra, cómprame, 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 y no te contestan. Y no te contestan, efectivamente. Esto pasa en el 99 de los casos. Bien. Mal. O sea, mal. ¿Qué pasa cuando no nos contesta alguien? Que nos cabreamos. ¿No? Y tenemos una mala experiencia. Con lo cual, la marca la recordamos para mal, no para bien. Pues no. Como marca, el deber es este diálogo que sea fluido. Es que tampoco es tan complicado, señores. Bien. Ya sé que eso es muy friki y ni siquiera yo me lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando eres fiel a una marca porque te sirve en la vida, te sirve en la vida, te ha cambiado la vida, por decirlo de alguna manera, en el ámbito que quieras, primero, perteneces a una comunidad. ¿Sí? Y vosotros también debéis trabajar con MAC, imagino. ¿No? ¿Tú no? ¿Tú tienes un MAC? Sí. O sea, que ya no sé por qué te lo pregunto, si es evidente. Porque es evidente, hijo mío. No serías Android ni que te pagaran, ya te lo digo. No te ofendas, ¿eh? Que además es un piropo. Es un piropo. Piensa que lo te... Para mí es un piropo. Es como llamarte guapo guapo. ¿Qué pasa? Que los que somos fans de Apple, luego hacemos un cafecito, que no lo vamos a hacer, no vamos a tener tiempo, por desgracia. Y ya estaríamos hablando seguramente de, oye, y esta aplicación o no sé qué, o tú cómo haces esto. Ya estás como haciendo piña. Y eso no tiene precio. La fidelidad y la emoción que eso supone para la marca no tiene precio. Y todas las marcas con las que yo he hablado, los directores generales, al final, sin venir a cuentos, sin que yo se lo diga, sin que... Al final dicen, no, es que... ¿Cómo me gustaría ser como Apple? Las tiendas llenas, los productos, no sé qué. Bueno, pues para ser como Apple habrá que hacer como Apple, ¿no? Bien. Pertenecer al club. Conectar y conseguir esa fidelidad. ¿Y cómo vas a conseguir la fidelidad? Siendo empático. Con tu gente. Son experiencias. Al final, ¿qué pasa? La marca es un ser abstracto que está ahí arriba. Pero, ¿quién gobierna una marca? ¿Quién gobierna un país? Las personas, que somos imperfectos, afortunadamente. Entonces, las marcas están compuestas por personas y por clientes que son personas. Una marca está formada por su director general o su consejo de dirección y sus trabajadores, que deberían ser sus mejores embajadores. ¿Cuántas marcas conocéis? Ahora ya sí que trabajáis en otros sitios que también son marcas. ¿Tienen una buena política de comunicación interna? Pocas. ¿Cuántos embajadores de marca hay aquí de su propio trabajo? Oye, no, vente a trabajar a... Ah, bueno, igual aquí sí, ¿eh? Pero vente a trabajar aquí que verás que guay, que tratamos a la gente muy bien y somos como una familia. Mentira. Ni en las marcas familiares. A poco, ¿eh? Mírate tú. Entonces, por un lado, ¿hay personas y cómo nos gusta que nos traten a las personas? ¿Como personas o como bichos raros? No voy a decir como animales porque para mí los animales merecen todo el respeto. Como personas, como seres humanos. ¿Cuántas marcas nos tratan como seres humanos? Muy pocas. ¿No? Entonces ya tenéis ahí la respuesta. Porque si hay un diálogo entre personas, la cosa fluye. Si no, se crea un gap, se crea un puente, una distancia. Y compartimos experiencias. Entonces, por un lado, marcas que empatizan con sus usuarios y que son auténticas. No me vale que me digáis que sois pito, pito, colorito y luego resulte que es mentira. No, es que cuido el medio ambiente, mis productos son naturales y luego vas a la sede y está todo lleno. Son muebles de plástico, no reciclan, no sé qué. No. O sea, los valores que escojáis, que sean los que vais a realmente a comunicar fuera, pero dentro también. Porque hay muchas marcas, y de estas también conozco unas cuantas, que es todo monísimo. De cara al consumidor es todo, somos tal y cual. Y luego conoces cómo trabajan por dentro y sabes que es mentira. Y no es que solo lo sabes, es que los trabajadores te dicen que es mentira. Bueno, no voy a entrar porque no trabajo dentro de Coca-Cola. De todas maneras, no es que le quiera echar un cable, no es que le quiera echar un cable, pero Coca-Cola no puede hacer feliz a todo el mundo siempre. Y es una empresa, y a veces hay que tomar decisiones. Pero no le voy a echar un cable, no le voy a echar un cable, porque tampoco soy muy bebedera. Bueno, entonces, dentro. Con lo cual, hemos de tener una identidad que sea auténtica basada en unos valores. Pues muy bien, vamos a ver lo que es la identidad de marca, que es un intangible. Vamos en el momento Shakespeare del día. Bueno, ¿con quién os iríais a tomar un café? Anda, que te voy a creer. Por supuesto, es una publicidad de Mac, está clarísimo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes una identidad muy clara, unos valores, ¿vale? Tienes una identidad clara y unos valores, y además tienes en tu ámbito un rival fuerte, lo más fácil es demonizar al otro. Lo hace Coca-Cola con Pepsi o Pepsi con Coca-Cola. Lo hace Nike con Adidas y viceversa. Lo hace Microsoft y Apple. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa identidad con unos valores, y que lo tienes tan claro y lo emites tan bien, te da un poder. Te da un poder como marca. Y te da, justamente, un sentido para tus consumidores. Te da un significado. Y esto es importante. Ya se puede llamar turismo de Villena como la escuela, no me acuerdo, perdona, pero vuestra escuela. Me da igual. Si tenéis una identidad y un sentido para vuestros usuarios, tenéis un poder sobre ellos. El poder de la fidelidad, además. Si no hay identidad, no hay huella, y si no hay huella, olvidaros de la marca. No nos van a marcar, no nos van a marcar, no van a pasar por el corazón, insisto. Ya sé que lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Entonces, ¿cómo es intangible? Lo bajamos. Muy fácil. Se baja en lo intangible de la impresa y en lo tangible. Desde. Si reciclamos o no reciclamos papel. El sonido de... O sea, la música que tienen cuando descuelgas y te tienen en espera. Si te dicen buenos días, en qué tono. Si la chica que está en recepción, o el chico, bueno, iba a decir la chica, si lleva la manicura francesa o no la lleva. Si lleva un uniforme o no la lleva. A nivel ya más operacional, evidentemente en el producto. La identidad va a marcar qué producto vendes o cómo lo vas a vender o cómo va a estar hecho. Recursos humanos, a quién vas a contratar y cómo lo vas a... Es decir, cómo lo vas a contratar. Cómo lo vas a contratar, no. A quién lo vas a contratar porque va a compartir tus valores. Qué formación vas a hacer en los equipos internos, en comunicación y publicidad ya ni os cuento. Por supuesto. Y después en el mundo del retail, evidentemente si tienes establecimientos en la calle, qué arquitectura, o sea, es decir, qué arquitectura, qué interiorismo, qué muebles, qué visual, todo. Todo eso que es tangible y es el día a día de la empresa, eso lo marca la identidad. Al final, si gestionamos bien la identidad, tenemos un documento, porque todo esto se gestiona en un documento, está claro, que te sirve, uno, para tomar decisiones no subjetivas, que esto, ojo peligro con las marcas familiares, sino objetivas en relación a la marca. La marca ya puede ser familiar de tu abuelo o de quien sea, pero la marca es la marca y los demás estáis fuera. Y la marca es un ente que vive su propia vida. Ahora, aunque sea mía la marca, yo no soy la marca. Y esto cuesta muchas veces de entender, sobre todo cuando hay emocionalidad, que son las empresas familiares. Pongo un ejemplo que conozco bien, ¿no? Entonces, la marca, aunque sea una marca de diseñador. ¿Tú qué haces? Teníais dos, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Moda? ¿Tú también? No, tú no, pues eras tú esta mañana, perdona. Tu marca será tu hija, pero no eres tú. Y esto a los creativos les cuesta mucho, a los diseñadores gráficos y esto también les cuesta. La marca es la marca. Y por eso lo que va bien es convertirla en una persona ajena a vosotros, con vuestros genes, con vuestro toque, pero no, no sois la marca. Entonces, cuando tienes un documento donde te dice, y un marco conceptual y estético, que te dice, esto es la marca, rápidamente sabes lo que no es la marca. Con lo cual, cuando has de tomar una decisión, en cualquier aspecto de los anteriores, sabes si encaja ahí o no encaja ahí. Y si no encaja ahí, no has de tardar diez minutos. Entonces, me lo pienso, hoy resulta que sí, mañana resulta que no. Es que no, y avanti y pópulo. Y la decisión no es porque yo lo digo, es porque la marca tiene esa identidad. Entonces, esto no cuadra y esto sí. Hasta este punto ha de estar definido, es intangible. Que luego es una herramienta de gestión que te ahorra tiempo y subjetividad. Porque si fueras un visionario, a lo mejor, pero es que si no eres un visionario, no puedes levantarte hoy y decir blanco y mañana negro. Bien, entonces ahora dejo cinco minutos de hablar yo y quiero que escribáis en vuestro documento. Si venís en grupo, me da igual, porque cada uno, si sois, entiendo que vosotros sois socios, por ahí también hay tres socios, ¿no? Cada uno defina, si no lo tenéis aquí, por eso quería, las palabras de vuestra página web, de cómo os definís, vosotras sí que lo teníais hecho, vosotros también, qué palabras clave, clave estáis remarcando en vuestros textos, ¿vale? Los que no lo hayáis hecho, Mercedes, tú y vosotros, tiqui tiqui. Aquellos que creéis que deberíais tener, a lo mejor no son los que tenéis, o si recordáis cómo os definís, pues eso. Cuando hablo de palabras clave, no más de siete, siete ya me parecen muchas, palabras clave, realmente clave, que tengan un mensaje, que signifiquen. Antes decía cercanía, puede ser una. Entonces, los que estáis poniendo palabras que no sabéis si están en vuestra página web, lo ideal es que luego veáis si encajan o no encajan. Ya os digo que si me hacéis caso, las webs las vais a cambiar todas, ya no las he visto, pero estoy segura que el 99% las vais a tener que modificar. Entonces, si no recordáis, poner aquellas que os gustaría que fueran, pero si las tenéis, vosotros poner lo que ponen, o sea, marcar, vosotras que habéis hecho los deberes, destacar las que están. Sí, sí, sí. Vosotros, no, no, digo para los que no han hecho los deberes. ¿Podemos pasar al siguiente nivel del Candy Crush? ¿O no? ¿Lo habéis hecho? ¿Podemos pasar al siguiente nivel, caballeros? No me lo distraigas. Juan Ángel. Caridad. A ver si os voy a tener que estirar las orejas. Vale. Segundo nivel del juego. Los ingredientes del intangible. Si me han ido, no. Los valores, que ahora vais a trabajar. La misión y visión, que no nos da tiempo, porque si no estaríamos demasiado el rato, pero ¿sabéis lo que es la misión y visión de una empresa? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo buscáis en Wikipedia, que lo explica muy bien. ¿Vale? Para eso lo podemos. Entonces, habría que definirlo. Cuanto mejor definida tengáis vuestra empresa barra marca, mucho mejor. Porque os ayudará a trazar un camino. Muchas marcas no las tienen definidas. Las que son un poco más serias, entre comillas, sí. Por eso les preguntaba a los abogados, que seguro que sí. ¿Hay alguien más que tenga misión y visión? ¿Claro? ¿Vosotros como turismo? ¿Vosotros? Y sois jóvenes. Muy bien. ¿El colegio? ¿También? ¿Vale? Luego, a tenor de lo que vamos a trabajar o los deberes que vais a hacer, seguramente lo podréis revisar. Si concuerda, muy bien. Si no, a lo mejor hay que ajustar. ¿Vale? Entonces, pasado la misión, la visión, trabajaremos el relato, el personaje, los símbolos y los referentes culturales, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, ya lo hemos dicho. Valores es lo primero. Y ahora, el siguiente ejercicio, esperar, porque no lo vais a hacer todavía, es justamente sobre los valores. Nos sirven de criterio, los tenemos todos, los compartimos. ¿Qué más? Son importantes porque pasan por el registro de las emociones, no son estructuras cognitivas. Y cuando digo emoción, no quiero decir necesariamente que vea una marca que me emocione y me ponga a llorar. Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Bien. ¿En qué creemos? Bien. Entonces, ahora, dentro de esas palabras que habéis detectado o que habéis escrito, pasar página, tenéis dos páginas con un listado de valores. tres, escoger aquellos tres, 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 sí, tres, y luego en realidad sería uno, pero de momento no llegaremos hasta tal punto de profundidad. Pero son tres que mejor os definan como marca, no como personas vosotros mismos, no, como marca. O sea, aquellos tres sin los cuales la marca no tendría razón de ser. Puede que estén, insisto, incluidos en las palabras que habéis detectado o alguno de ellos, no lo sé. Me imagino que como creadores o emprendedores tenéis claro lo que es vuestra marca y lo que queréis, es decir, aquellos tres que queréis comunicar de manera universal, digámoslo así, si os resulta más fácil. Pero pensar en tres sin los cuales no estaríais cómodos en esa marca. Lo podemos mirar de distintas maneras. Tú como consultoría igual, ¿eh? Es decir, los servicios exactamente igual, tus compañeros como abogados exactamente igual, el colegio, el turismo, no hace falta que sea una marca comercial. Tú como bar, igual, y bueno, y Nemesio igual. Que evidentemente si la marca es propia pueden coincidir con vuestros personales, pero no necesariamente, no tiene por qué. ¿Tenemos los valores? ¿El mundo legal va bien? No, es que me imagino... Es impresión que lo tenéis ya todo como un poco estructurado, no sé si hasta tal punto, pero también me gustará, si os hago reflexionar, pero me imagino que os veo ahí como muy pausados con las cosas claras, rollo, esto lo tengo hecho, esto lo tengo hecho. Pero bueno, espero que alguna cosa os aporte, ¿eh? Siempre todo se puede mejorar. Bueno, ¿podemos pasar al nivel 2, 3, perdón? Manel, ¿cómo lo llevamos? ¿Sí? ¿Todos tenéis los valores 3, 3, 3, eran 3? ¿Sí? Vosotros sois más serios que los jóvenes, ¿eh? Ya lo veo. Venga. Bien, ya hemos listado. Bien, vamos a por el relato. A ver. A ver si... Te voy a estirar las orejas, Mario. Relato. Necesitamos... ¿Por qué necesitamos que nos cuenten cuentos? Todos, los chicos y las chicas, hemos crecido explicándonos cuentos. El príncipe azul, la princesa, esto lo tenemos más que subsumido, ¿no? Por desgracia de nosotras, básicamente. Y suya también, porque implícitamente, ¿no? A los hombres... Bien. Las historias nos ayudan a recordar. Dime. ¿Por qué necesitamos que nos cuenten cuentos? Sí, 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 no, no. Por eso he dicho que también, no, no. Uy, mira, hemos dedicado media comida. Con José Ángel, claro, con Juan Ángel a hablar del tema. No, no, lo padecéis, no, por supuesto. Pero nos han educado así. Bueno, y a ti que vienes de cole, ¿qué te voy a explicar la importancia de la educación? Y vivimos en una sociedad judio-cristiana que nos han encarrilado en los chicos no lloran, las chicas visten de rosa y van a buscar al príncipe. Y los chicos, pues resulta que los pobres ni quieren ser príncipes todos, ni todos lo son. Este es otro tema. Pero aún así, fíjate Invictus. ¿Habéis visto el anuncio de Invictus? El perfume de Paco Rabanne que nos han martilleado. No digo nada más. No digo nada más. O sea, los estereotipos, por desgracia, son muy rentables. ¿Cómo era? ¿Cuál era tu nombre? Perdona, Paco. Los estereotipos son muy rentables para el poder y el negocio que hay detrás. Ya lo he dicho, me he quedado tranquila. Bueno. ¿Estereotipo no? Ahora lo verás. Espera, estereotipo nunca. Ahora lo verás. Veremos lo que buscaremos. Y otra cosa importante. Con las historias, primero, nos ayudan a recordar y tienen un factor de fascinación. Por favor, eh, que os voy a dar, eh, que esto no es un patio de colegio. Encima chivato, que ya lo peor, eh. ¿Qué ocurre? Como son las nuevas generaciones, eh. Te lo digo yo que ya peino canas. Bien. Otra cosa fascinante para las marcas. A nuestro cerebro, no vamos a hacer aquí una clase de neuromarketing, por cierto, le importa más bien la emoción o la razón. Claro, que la historia sea verdadera o no, nos importa tres pimientos más una cebolla. No nos importa nada. Nos importa que por lo que sea conecte con nosotros y que sea bonita, que nos guste, que nos emocione. Y veréis que hay muchas marcas que nos explican historias falsas que son multimillonarias. O sea, que me fascina. Entonces, voy a dar ideas o voy a daros ideas de tipologías de relatos de marca que podéis utilizar. Insisto, el relato de marca no es la biografía de la empresa, que puede ser explicada de otra manera, pero no necesariamente. Pues aquí podréis escoger, algunas de estas tipologías se mezclan, se pueden mezclar, otras no, pero yo os doy ideas de caminos posibles para todos los que estáis aquí. Pues vamos a empezar por la fundación. Como no tengáis unos cuantos años de historia, 35, ¿eras tú los 35? Eras tú. ¿Y tú también? ¿Unos cuantos? ¿Y tú cuántos? Bueno, no está mal. Quizá no para ponerlo o bueno, no lo sé, tendríamos que verlo. Pero si tienes un bagaje, una herencia adquirida, heredada, no está mal. El tiempo de la fundación, bien, es algo que, por ejemplo, marcas de aceite o en este caso carbonell, desde, claro, si tú puedes poner, o sea, hay gente que pagaría por poder poner desde 1886. Pero no pasa nada, no hace falta pagar, ¿eh? Quiere decir que nos lo inventamos. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas marcas? Son marcas, normalmente, que llevan mucho tiempo, o llevan un tiempo, porque una marca, insisto, no se hace de un día para el otro. Si puedes presumir de que eres antigua, sobre todo en este momento donde la nostalgia prima, pues es un valor añadido y veréis que todas las que pueden lo utilizan. Habla de un tiempo mítico también, del pasado, y sobre todo en tiempos de crisis, es una historia que funciona mucho, y de un saber hacer. Hay todo un valor implícito en otro tiempo. Entonces, bueno, si lo puedes poner por herencia, es estupendo, porque trasciende el tiempo. Muchas marcas de comida o de alimentos y marcas de lujo. Entonces, aquí vamos a ver una mezcla de las dos. Por un lado, bebidas, ¿qué hay aquí? Hasta incluso sueps, imaginaros, que era una bebida medicinal al principio. Galletas, coñac, té, la vieja fábrica, champán, cacaolat, 1933, varilla, etc. O el mundo de la moda, también sabéis que Prada desde 1913, no sé qué, tal. Hay algunas que lo usan. Bien, otra posibilidad temporal, un pasado mítico. Aquel que me lo invento, si no lo tengo. En este caso, la ilustración no es el caso, porque es Fornum & Mason, que es de 1700. Pero, por ejemplo, espérate, aquí. Le Panquet y Bien, ¿conocéis? Que es una franquicia, que es fantástica, y que entras allí y es como una asís, que te vuelves a las mesas de antaño, con el pan hecho cada día. Bueno, vosotros dos, deberes, que os vais, es iros a una ciudad. Conozco en Madrid y en Barcelona, que hay, desconozco si más, en Valencia no lo sé si hay, en Alicante no lo sé si hay. Debéis de conocer, ¿vale? Entonces, Le Pan Quotidien, L'Occitaine, Cosmética, ¿conocéis la marca? ¿De qué año, de qué nos vende? Nos vende un momento mítico de la Provenza, donde todo es olor a romero, sol, campo, picnic, vida maravillosa, la costa azul, todo aquello estupendo. Con métodos artesanales, bla, bla, pero la marca es de finales de los 70. Un señor que en moda se lo ha inventado todo y es habitual de la lista Forbes y su marca cotiza en Interbrand es el señor Ralph Lauren, que vende un mundo de luz y de color, que me diréis aquí, ¿vende ropa para pijos? Pues bueno, pues sí, pero con una historia completamente falsa, inventada, que lo ha hecho millonario, porque el señor es un judío del Bronx que si su madre hubiese sido un poco más así, hubiese ido para Rabino, ¿vale? O sea, ¿cómo podemos inventarnos? Por ejemplo, en el caso de Birba, que hace sus galletas hoy como hace 100 años. Bueno, es una historia bonita, es un pasado que nos apetece escuchar, nos vamos a fiar, ¿las hace como hace 100 años? No lo sé, pero en todo caso es lo que quiere explicar y yo me lo creo porque sus galletas están buenísimas. O sea, si no tienes ese, si no puedes poner frutas y hortalizas, ¿cómo se llama? Frutas candela y... Frutas candela, desde 1800, cultivando naranjas, me invento, si no lo puedes poner, te lo puedes inventar, hacemos una historia bonita, nostálgica, que nos lleve a otro mundo, etc. En vuestro caso igual, o sea, las mentirichillas piadosas funcionan muy bien. No todo el mundo tiene que utilizarlas, pero se pueden hacer, no pasa nada. Claro, bueno, es que hay muchas maneras de hacer, es una mentira relativa, pero bueno, ¿qué nos importa si luego al final es bonita y me emociona? A mí me importará un pepino si tienes 35 o 100, si me gustan tus verduras, ¿no? O sea, es así. Bueno, a ver, yo no te estoy diciendo que mientas. No, claro, no, hombre, no, pero siempre hay, no, pero siempre es igual, aunque sea local, siempre hay maneras de explicar, no, es una mentira descarada. Tú te puedes inventar, no, pero tú te puedes inventar una historia. Raph Loren es el mejor y además con el aval, Raph Loren, un judío del Bronx, que vende a los ricos norteamericanos, mentira, no solo a los ricos norteamericanos, a todos los norteamericanos, vende a los que idealicen su mundo diciendo el mismo, no sé si ese mundo ideal existía, pero yo me lo imaginaba así, encima no te miente, o sea, lo está expresando, que a mí me parece lo mejor. Y los ricos norteamericanos, es decir, el mundo WASP norteamericano nunca le ha dicho mentiroso y no le ha comprado, al revés, lo ha premiado, porque aparte el marketing patriótico se lo inventó él. Y luego aquellos que quieren vivir ese sueño americano, le compran un guay, y llevan el caballito, y tú puedes llevar el caballito, o puedes llevar un traje de la flor, el que no verás el caballito hecho en Italia, a medida, no sé qué, parque el label que te ha costado una pasta y las gracias. Pero estás compartiendo ese mismo imaginario, y es una mentira dorada, comercial, bonita, que no ofende a nadie, hombre, no puedes ir ofendiendo a la gente, diciendo una mentira chascana, que yo, este mira que se gasta, y menos si eres lo que haces, tienes razón. Pero hay muchas maneras de explicarlo, metáforas, muchas maneras. A unos metros de aquí hay una paradería, 1430, está el cartel de la puerta. ¿Y es mentira? Arriba. No lo podemos comprobar hasta ahora. Ah, ¿el misterio no funciona? No, no. Claro. Y entonces, ¿qué tal? Ah, si luego lo pone bonito, la gente se lo cree. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fantástico. Bien, otra cosa... A ver, chicos, otra cosa que esto es más factible, y además también rentable, que es el lugar. Justo Barcelona, ¿por qué no hortalizas candela, Villena? Y olé. Perdón, ¿eh? Pero, ¿por qué no? A lo mejor apropiarte de la ciudad o de un concepto cultural como es Ritgosh, no sé si está aquí, no, no está, que es Yves Saint-Logan-Ritgosh, que no es una ciudad, sino que es un barrio de París asociado a cierto cultural, o puede ser Villena, como era el barrio este, no sé qué, el Raval. Si empezamos siendo locales, no sé, yo doy ideas, ¿eh? Por qué puede ser, pero en relación de Villena y cuestiones agroalimentarias es muy fácil, ¿no? Y cuestiones de turismo, lo mismo, es decir, hay ciudades, que todo el mundo conocéis, tenéis ahí los logos, que primero tienen logo y que además son una marca en sí. Tú añades París a cualquier cosa y ya tienes la mitad hecho. Hermes París, Chanel París, no sé qué París. Pones Barcelona, sí, también, pero no tiene nada que ver. Nueva York, Dona Caran, New York, por ejemplo, te asocias y si aquí tenéis cosas a reivindicar, pues me parecerá estupendo. Bien, y luego el know-how, el saber hacer, el savoir-faire, como dicen los franceses, que es la manera de hacer las cosas. En este caso, cuando tienen un componente, sobre todo artesanal, casi más que técnico, pero también puede ser el tecnológico, el know-how también puede adaptarse. Pero aquí, que erais más agroalimentarios, me parecía algo muy importante, porque en este mundo cada vez más tecnificado que compramos con nuestros dispositivos, siempre necesitamos, sobre todo en las grandes ciudades, en las pequeñitas, a lo mejor no sois tan conscientes porque lo tenéis mucho más cercano, pero yo que he hecho el cambio de una gran ciudad a una aldea y luego he vuelto, ves la necesidad que tiene la gente de lo natural, de lo auténtico, de la tierra, por qué florecen los huertos urbanos en las grandes ciudades, por qué se necesita, hay tanto cuidado ahora con lo que comemos. Entonces, esa componente artesanal o handmade de muchas cosas, del mundo de los productos y de la ropa, yo creo que es un valor importante que se puede dar. Y tenéis desde las técnicas para hacer champán a hacer mermeladas. Y eso que hay otras incluso más artesanales que la vieja fábrica, que ya incluso el nombre, que el nombre es muy importante. Y luego la materia, que también os puede servir, ¿qué vendéis? En este caso, ¿qué servicios también? Es decir, materia o servicios. Agua 100% de manantial, frutas 100% ecológicas, ¿qué más hay? Zumo 100% de naranja, leche asturiana en este caso, o yogures de la fageda, de Camprodón, lo que fuere. La materia que venden en el mundo de la moda, luego hay cosas como el Goretex, la licra, lana 100%, algodón 100%, bueno, ¿por qué no? Vale, reflexionar dos minutitos, ¿dónde os veis más cómodos? ¿Dónde os podríais ver si no tenéis historia o qué camino podríais utilizar? Hay algunas que se pueden mezclar, sobre todo el tema de comida. De esto que hemos explicado, ¿qué es lo que más se adapta? Si ya lo tenéis hecho, ¿qué es lo que tal? Podéis marcar, podéis jugar. ¿Dime? ¿En verdad podrá marcar? Sí, de estas tipologías que hemos visto, ¿dónde os sentís más cómodos? Os inventáis un pasado, o no hace falta, o a lo mejor en ninguno de estos. Bueno, aquí hay algún abanico. ¿Pasamos al siguiente nivel? Paco y compañía, ¿pasamos al siguiente nivel? ¿Hemos hecho los deberes? ¿Seguro? Si me engañas, peor para ti, ¿eh? ¿Has hecho los deberes? Muy bien. Vale. Si éramos pocos, parió la abuela. Viene el momento psicológico, psicoanalítico, sociológico, antropológico, que es el branding arquetípico. A ver, también os quiero decir una cosa. El branding, en general, no es una ciencia exacta. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo, como consultora, os estoy enseñando la patita de algunas de las metodologías. A ver, el señor... José. ¿José? Me va a dejar hablar, porque si no, no voy a poder. Bien, entonces, os voy a enseñar algunas de las herramientas que utilizamos, para que las tengáis. Igual pasa por la puerta otro consultor y os viene a explicar, os viene a hacer este trabajo y lo hace de otra manera. Lo que importa es que lo que yo os enseño sirva, que vuestras decisiones en relación a la marca sean coherentes en todo lo que vamos a construir y que os sean eficaces. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Entonces, dentro de las herramientas de branding hay una de la que somos bastante pioneras en este país, me honra decirlo, que es el branding de arquetipos, que es una herramienta que nace en Estados Unidos hace menos de 20 años, con lo cual es muy reciente, y que antes que utilizarle el mundo del marketing o de las marcas, la ha utilizado el mundo del cine. Está testada. Pero es una herramienta que viene de la psicología y de un señor que se llama Jung, que era discípulo de Freud que acabaron a tortas, básicamente. ¿Os suenan los nombres? Bien. Entonces, ¿habéis oído hablar alguna vez de los arquetipos que no estereotipos? ¿Habéis oído hablar de los arquetipos y del inconsciente colectivo? Bueno, no pasa nada porque yo ahora te lo voy a explicar. El inconsciente colectivo, que son los dos conceptos que inventó Jung, el de arquetipos y el inconsciente colectivo, ¿qué es? Vamos a ver qué son los arquetipos primero. Y vamos a ver si funcionan. Entonces, ahora quiero que así, quickly, me digáis concepto asociado a la imagen que vais a ver. Pero, rápido, rápido, ¿vale? Venga. Juventud. Juventud. Será infancia, ¿no? ¿Tú has dicho? Bueno, pues... Antes te abrí la boca a pensar un poquito. ¿Qué tesoro? ¿Tú qué ves ahí? Espera, me voy a figar de este señor que me da muy buen rollo. ¿Qué ves ahí? Pues inocente, sí. Gracias. ¿Lo dice? ¿Lo dice? No, quiero que me digas lo que pone, no lo que piensas, porque tú no sé si pensar, piensas en la dirección correcta, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que los discursos de marca son muy fáciles. Algunos los sofistican, pero han de ser fáciles. ¿Verdad? Aquí, ¿ves? Es una marca, es una marca que a lo mejor lo entenderá alguien que trabaje en moda y que dentro de las que trabajan en moda es un grado, no es tan fácil. Sí, bueno, vale, dejémoslo ahí. Fuerza. Provocación. Amor, sí. Uy, anda. Anda. No voy a decir nada. Si esto fuera verdad, si fuera verdad, lo pongo en condicional, sería... Si fuera verdad, ¿un milagro o sería magia? ¿Perdón? ¿Naturalidad? Esto lo hemos visto antes y además te lo dice. Curiosidad. Curio. Míralo, él le pone... No tiene filtro, exactamente. A ver aquí qué dice. Y aquí lo puedes decir, ¿eh? Y no. La broma fácil es un hombre. A ver qué me dices aquí. ¿Qué decís aquí? Muy bien. Este es... ¿Y este es... North Face? Sí. Ya, pero digo, North Face, Patagonia, compiten en la misma categoría, es lo mismo que Nike y Adidas o que Coca-Cola y Pepsi. Se ha tenido que ir a vender otra cosa. Si North Face es Never Stop Exploring... Patagonia es... ¿Te lo dice aquí? No, no. ¿No? ¿No? Aquí tenéis que leerlo todo para sacar el contexto. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien, Kari. ¿Y aquí? Muy bien. Es decir, habéis hecho un repaso a los doce arquetipos y funciona. ¿Por qué? Vamos a ver lo que es. Son patrones innatos de comportamiento humano. No es una verdad científica porque la psicología no lo es, pero está, yo diría, soy evangelizadora también de los arquetipos. 99 comprobado, lo siento, pero es lo que pienso. ¿Qué nos dice Jung? Nos dice que cuando nacemos los seres humanos venimos con un software preinstalado, que son los doce arquetipos. Hay otros que dicen que son quince, bueno, con doce tenemos más de sobras para trabajar, que son patrones de comportamiento, es decir, posibilidades de comportamiento que todos tenemos activados a la vez. ¿Qué pasa? Que hay unos arquetipos que nos dominan y otros que no. Si yo os hiciera aquí un test, todos aquellos que superan el máximo de puntuación es un 30, todos aquellos que van del 20 al 30 son los que tienes más activos en tu vida. Evidentemente, si yo os lo hago ahora y os lo hubiera hecho hace diez años o cinco años y os lo hago otros cinco después, puede ser que cambien. Pero, o puede ser que no, que hayan algunos que se refuercen. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, son patrones humanos de comportamiento universal que habitan en el inconsciente colectivo, que es esa especie de cosa que está supranos, donde se han almacenado todas las experiencias ancestrales de la especie humana. ¿Cómo hemos conocido estos arquetipos? Por los relatos que nos han explicado a lo largo del tiempo, por los cuentos, por las religiones, por los mitos, etc. Pensar que, por ejemplo, uno de los relatos más antiguos que hay es el de Cenicienta, que no tiene nada que ver con Disney. Lo crearon los chinos antes de Cristo, más de no sé cuántos cientos de años antes de Cristo, con otro nombre, pero el relato es exactamente el mismo. Entonces, ¿quiénes son los arquetipos? Pues son estos patrones de comportamiento innato, comunes a todo el mundo, con lo cual, imaginaros, aplicado a una marca que va a ser universal y que quiere conectar con determinadas personas, es una herramienta muy poderosa. ¿Cómo sabemos que tiene éxito? Porque alguien ya lo ha probado antes. ¿Alguien sabría decirme qué mundo ha probado antes los arquetipos? ¿Con gran éxito? Sí. El cine. Exactamente. El cine. Exactamente. Hay un guión universal que es el relato del héroe, el viaje del héroe de Joseph Campbell, donde el héroe no es que sea el héroe arquetípico, sino que puede ser cualquiera de estos doce arquetipos. Y es justamente lo que hace que cuando vayamos al cine nos abstraigamos y nos identificamos con el bueno, con el guapo, con el feo, con el malo, con el que sea. Y suframos. Nos pasa todo por las entrañas y lloremos, nos alegremos y ríamos. ¿Y por qué las historias conectan? Porque son arquetípicas. No sé si aquí hay algún friki de Star Wars, o de Indiana Jones, o de Harry Potter, o de Pretty Woman, o de Lost, o de cualquier serie que sea sobre todo americana. Yo qué sé, Sex and the City en su momento. Es que hasta las Spice Girls y los Take That, todo eso está arquetipificado, con lo cual tú te identificas. Bien. ¿Qué explican los arquetipos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás y quiénes somos en el mundo? ¿Qué tenemos detrás? George Clooney sí, pero ¿en qué papel? Es de un Latin lover italiano, Martini, con su chica. Esto se encanta a casi todos los hombres, no diría a todos. ¿Por qué os encanta o no os encanta? Pero os han educado para esto. Y a nosotras para ella. ¿Vale? Entonces, esto es un argumento muy comercial. Ahora veremos qué arquetipos son. No confundir, tú me preguntabas estereotipo antes, aquí. El estereotipo es siempre negativo y cultural. Es decir, ¿en Australia las rubias son tontas? Pues seguramente no. Todos los ejecutivos son agresivos. Todas las mujeres son superwoman. Las marujas son... Eso, marujas, con este concepto. No, o sea, y tú te vas a Alemania, eres una maruja. O sea, ¿y esto qué es? O sea, son culturales, reduccionistas, rígidos, simplistas y normalmente negativos. Todo lo contrario de un arquetipo. Los arquetipos son flexibles, se explican una historia de maneras distintas y se adaptan, o sea, pueden evolucionar. Y aquí tenéis un arquetipo, una historia explicada tres veces con un valor, al final, bastante claro. No sé si os atrevéis a alguien a descodificar. No sé si veis la... Bueno, yo os estoy pidiendo demasiado, ya lo sé. Pero bueno, un poco de semiótica... Teniendo en cuenta que Chanel es una marca centrada en la ropa femenina, sí que vende cosmética masculina, perfumería sobre todo, ¿vale? ¿Qué valor o qué discurso al final, al final, al final veis de todo? Os lo estoy pidiendo demasiado porque os lo tendría que pedir después de haber visto los arquetipos, pero como yo creo que podéis utilizar el cerebro, os lo pido ahora. No, 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 pero yo quiero que me leas, que vayas más allá. A partir de hoy tenéis que leer las imágenes con un plus. No importa, me diréis, pero es que la gente de la calle no tiene que hacerlo. Es igual, ya se encarga su lado derecho de hacer el trabajo. Sabéis que en nuestro cerebro el lado derecho va a su bola. Esto ya no hace falta que os lo diga, aunque no se llamemos racionales. Es para hombres, pero cada uno es para hombres. No. Vamos a ver. Vamos a ver. En la imagen central, que es una alusión clara a la mitología griega. ¿Qué dios es? Atlas, que es el dios que sostiene el peso del mundo en sus espaldas. Con lo cual, ¿qué valor le asociamos? Poder. Se acabó. ¿Cómo desarrolla el tema del poder en las otras dos publicidades? ¿Pero qué tipo de poder? ¿Es un poder ostentoso? Pero no es el de Rolex amarillo. Bueno, es elegante y es discreto, pero es poder. Y es el gentleman tradicional inglés. Entonces, la historia del poder, la historia del viaje, ahora lo veréis, se puede explicar de muchas maneras. Muchas maneras. No voy a hacer publicidad, pero es que vais a poner imágenes en vuestras webs. Segurísimo. Vais a tener un blog. Vais a tener que... No, pues es lo mismo. No hace falta que hagáis esta publicidad ni ganas. Todo eso que os agarraréis. Entonces, estos 12 arquetipos son esos héroes que hemos visto en el cine o en las historias. Y aquí tenéis, ahora lo veréis, lo tenéis ahí en vuestro documento de trabajo. Cada arquetipo, ahora vamos a verlos brevemente, un poco más ampliamente, con ejemplos, el objetivo vital. Entonces, ¿qué deberéis hacer? Ahora no, pero ¿qué os voy a pedir ahora? Cuando lo hayamos visto, que buscando los valores asociados a cada arquetipo, que por eso tenéis esa página de arquetipos con valores, y el objetivo vital del arquetipo, penséis en vuestra empresa. El arquetipo va a ser vuestra línea de coherencia. Va a ser vuestra marca convertida en una persona. Y solo vais a poder escoger uno. Esta mañana me preguntaban, pero solo uno, es que quiero 80 de uno y 20 del otro. A ver, el mensaje ha de ser uno, Coca-Cola vende felicidad, con lo cual es un arquetipo inocente. Luego es verdad que cuando hacemos el trabajo de crear la identidad o de ayudar a crear la identidad de una marca, ponemos gotitas, cada arquetipo puede tener distintos subarquetipos, vale, pero ahora nos voy a pedir este nivel de sofisticación, entre otras cosas, porque algún día a lo mejor alguien me llama y hacemos un trabajito juntos y puedo pagar mis facturas. Pero ahora lo que sí que tenéis que tener es que ese objetivo vital del arquetipo va a tener mucho que ver con vuestra misión como marca. Quien tiene la misión ya lo tiene bastante adelantado, aquí hay dos que ya me han dicho que tienen como marca la misión bastante clara, y si no la tienen clara podéis reflexionar ahora sobre esto. Luego ese objetivo vital del arquetipo evidentemente se ha de adaptar a vuestra marca. Pero los valores fundamentales sí que han de ser los valores del arquetipo. Entonces ahora acotejaréis vuestros valores que habéis elegido antes con los posibles del arquetipo, vale. Entonces, como esto lo vamos a ver ahora, vamos a hacer el barrido. El inocente, para que nos entendamos, es aquella parte de nosotros que sigue siendo niño. Algo que a los hombres les cuesta más sacar, no a los jóvenes, que aquí tenemos uno bastante que se nos ha ido, ¿dónde se nos ha ido? A hacer pis se habrá ido. Bueno, es igual. Pero a los de esta generación las han educado para que el niño no. Pues bueno, es ese niño que queramos o no y las mujeres también llevamos dentro. Valores, la simplicidad, la naturalidad, la confianza también, los niños son confiados. El objetivo, ser feliz en su paraíso, de luz y de color muchas veces. Psicológicamente los arquetipos tienen una parte buena y un peligro. El peligro del inocente es querer ser un Peter Pan. Seguramente conoceréis a gente que tiene 50 años y no ha crecido. Bueno, pues no puedes tener 50 años, un poco niño sí, pero ser irresponsable, no hacerte cargo, tal. Pues no. Pero aquí vamos a potenciar evidentemente las partes positivas de los arquetipos. Entonces, marcas arquetípicamente inocentes. La vaca que ríe, Coca-Cola, Disney y McDonald's. Fijaros, tres americanas que además se quieren mucho entre ellas, ¿no? En McDonald's bebes Coca-Cola, no Pepsi, y vas después de haber visto una película con tus niños de Disney o tal. Y además en McDonald's los adultos, serios y tal, van con sus niños y pueden hacer un poco el guarrete y no pasa nada. Comer con los dedos, que se te cae toda la hamburguesa y el ketchup, etc. Entonces, míticas estas tres marcas americanas clavadas. Y por ejemplo, Nutella, también conocéis, nocilla, versión española un poco distinta. Bueno. En moda, por ejemplo, muchas marcas que hacen referencia a los niños. Moda infantil, calzado infantil, fácil de aplicar. El explorador, que es muy seductor. El viaje, que puede ser real y puede ser virtual. Porque exploradores, bueno, no somos todos. Yo soy muy poco exploradora arquetípicamente. No me viajo mucho, pero no es que sea una aventurera. Puedo ser curiosa, pero no exploradora. Y no es lo mismo, fijaros, ser curioso que ser explorador. Pero un explorador no puede... Ha de ser curioso. Es decir, que luego todo esto se puede customizar muy bien a cada uno, a su marca. ¿Quién es explorador? Aquel que no puede estar ocho horas sentado en una silla, en un trabajo. Hul de mal asiento. Hul de mal asiento. Seguro que aquí hay alguno. O seguro que conocéis alguno. Entonces, valores asociados. Independencia, libertad, por supuesto. Audacia. Objetivo, descubrir el mundo. Descubrir cosas. Por lo tanto, también la curiosidad. Bueno, marcas. Pues aquí tenéis. Desde Starbucks hasta Levis. Y además te lo dije. Y si tienes una identidad muy clara y además esto los americanos, claro, las marcas norteamericanas, los americanos las descodifican así. A nosotros nos cuesta un poco más. A veces puedes hacer campañas sin necesidad de un modelo o una modela guapos y sofisticados a los que les has de pagar una pasta. O sea, utilizas una poesía de Walt Whitman y te quedas tan ancho, teniendo en cuenta que allí es su Miguel Hernández, por ejemplo, ¿vale? Donde te dice, yo soy el nuevo pionero americano. Y es verdad que Levis, que además no era americano, sino que era alemán, pero es una marca americana. A quien vendía a los pioneros americanos, buscadores de oro, traspaso de la frontera, bueno, en fin. Y esto lo descodifican muy bien los americanos. North Face, Never Stop Exploring, más clarito, agua. Y luego, Land Rover, manera sofisticada de vender un coche, que evidentemente, Indiana Jones, si tuviera que escoger un coche, iría con un Volvo por la vida. No, claro. Bien, el sabio, un arquetipo ligado a la verdad, lo hemos visto antes, normalmente, bueno, ¿qué hace que una persona o algo sea sabia? La experiencia, la prudencia, la racionalidad, solo sé que no sé nada, siempre en busca de la verdad que nadie la tiene, ¿no? Es decir, un poco esta persecución, esta insatisfacción permanente. Muy adecuado para medios de comunicación de referencia, sea en papel o no sea en papel, mundo online también. Si quieres saber cómo está el estado económico del mundo, te has de leer el Financial Times, sí o sí. Si quieres saber un poco una referencia de la verdad que nadie la tiene en el mundo, escuchar o ver la CNN. Y luego, algo que se puede utilizar para marcas de vuestro sector agroalimentario, pues podría ser la experiencia que te da ser un maestro artesano del chocolate desde que entra con la tipología de relatos. Pero bueno, en marca, por ejemplo, en moda no hay ninguna marca que sea sabia, en moda no, en moda no, no postula el sabio. Luego está el héroe, el héroe que es, tú puedes, para ser un héroe y para superarse y ganar situaciones y vencer situaciones difíciles, necesitas ser disciplinado, necesitas tener coraje, autocontrol podría ser, voluntad, bueno, el objetivo es superación en muchos ámbitos. ¿Quiénes son? Desde Nike, Just Do It, y Nike te lo explica con su logo, con su logo, con su plane y con su nombre. ¿Qué? ¿Lo sabíais? Nike, Nike, ¿qué significa? El simbólico, lo iremos al simbólico, luego lo veremos en el simbólico, es igual. Superación, ¿qué te pasa? No, nunca ha sido... Bueno, entonces luego veremos lo simbólico que también tendréis ahí que reflexionar. Tenéis las pilas, Duracell, que no se acaban nunca, son superpoderosas, no acaban nunca, son superfuertes. Muchas marcas de cosmética, esta es un poco obvia, ¿no? Que utilizan un lenguaje guerrillero contra las arrugas, contra la celulitis, contra el envejecimiento, contra no sé qué, contra no sé cuántos, aquellas que vencen, ¿qué? Este lenguaje un poco guerrillero. Y luego, por ejemplo, una marca como FedEx, que te dice, always first, siempre los primeros, y se vean tan anchos. Y hacen unas publicidades que son la monda, justamente en este sentido, ¿eh? No necesitan abuela, como yo digo, y me parece estupendo porque es el mensaje y es fácil, y ha de quedar en nuestra cabeza. Entonces, always first, cuando vayas a llevar a alguien que te vas a ir a DHL, no, no, yo FedEx. Bueno, claro, claro, bueno, es que el storytelling lo hemos probado, el relato lo hemos probado, o sea, lo probó el mundo del cine y luego el mundo de la política, y aquí, bueno, porque no es el momento, ni el lugar, ni el asunto, pero muchos guionistas de cine americano están trabajando en el ámbito político, tal como os lo cuento, y más cosas. Bueno, luego está el rebelde. ¿Quién no tiene un lado rebelde o no ha sido rebelde? Bueno, ahí está. Primero, ser distinto. Has de ser valiente, aquí también. Has de ser provocador, evidentemente. Y has de ser inconformista. Romper las normas. Para bien, para mejorar, para avanzar. Pensar que si nadie hubiera roto ninguna norma jamás, estaríamos como nuestros antepasados. O sea, que hay que romper normas, está bien. No rollo punk, que no voy a ningún sitio, sino romper para mejorar y para cambiar. Marcas rupturistas. A veces la ruptura te lleva, como Benetton, a momentos complicados, si estiras demasiado el hilo. Luego tienes marcas como Jack Daniels, que lo tienen claro. Apple, en un primer momento, fue rebelde. Sin diferent. Ahora ya no juega a ser rebelde. Porque luego, cuando la marca evoluciona, hay trayectorias arquetípicas que son bastante lógicas. Son caminos bastante fáciles. Y luego, marca rebelde por narices, Harley Davidson. ¿Alguien tiene una Harley? ¿Tiene algún amigo que tiene una Harley? ¿Quién compra Harley? ¿Y el melenudo de la foto? Bueno, también. Pero, ¿quién compra una Harley normalmente? Los chicos malos ya quisieran. Los que quieren ser chicos malos, que normalmente muchos de ellos... Yo no me extrañaría, mira que te digo, no me extrañaría que ese señor, ¿cuál es su nombre? José Luis, el fin de semana, si le gustan las motos, nos diera alguna sorpresita. Bueno, pues no... Es decir, gente que necesita ser rebelde al menos el fin de semana, porque una Harley cuesta una pasta. Y lo que hablábamos esta mañana, ¿sabéis que tiene patentado como marca el sonido de su motor? ¿Y tú sabéis que si ahora pasara, tuvieras una calle aquí y pasara una Harley dos calles antes, ya le estaríamos diciendo, mira, va a pasar una Harley? Eso es identidad de marca también, ¿eh? Bien. Ser diferente. Aquí estoy yo. Lo que os decía el otro día. Mira, yo tengo un 30 de esto, imagínate, no solo de esto, pero el otro no te lo voy a decir. ¿El mago qué es? ¿La bruja Lola? No. El mago es el que hace que las cosas cambien. Y en el caso de las marcas mágicas, digámoslo así, lo que hace es traspasar esa magia o esos poderes a sus usuarios. Para ser mago has de ser un poco visionario, has de ser un poco sabio, tener mucha intuición y transformar de alguna manera. Marcas de cosmética. Quien creer en la cosmética es como creer en una religión, has de tener fe. Si eso fuera verdad, sería magia, realmente. Si tienes 48 y de repente yo uso esto y tengo 42, que guay. Como antes, lo mismo. Bueno, la G mueve montañas, yo no voy a decir nada. Axe. Yo seguro que aquí, ¿quién usa Axe? Ahora no lo va a decir nadie. Pero tampoco os veo en la edad de usar Axe, me imagino. Pero el adolescente inseguro que sale, así como un poco feucho, que no es un George Clooney en potencia, que sale el sábado por la noche o el viernes por la noche a arrasar, o ya quisiera él. Porque además Axe, ¿qué le dice? Tú, rociate, que no una, 80 van a quedar. Y por eso se compra en el supermercado. Hay que hacer una de la respuesta al camino. Bueno, sí. Tú debías usar Axe cuando tenías 15 años. Y ahora ya no lo necesitas. Claro, claro, como concepto. Cuantas más mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya, una detrás de otra. Bueno, es igual. Bueno, es que, claro, es que ahora lo verás, es que eso es muy comercial y vende mucho. Porque como lo tenemos tan imbuido en nuestro inconsciente colectivo, ya no es de hacer ningún esfuerzo. Cuando ya tu inconsciente conecta solo, no ha de hacer ningún esfuerzo intelectual, funciona fantásticamente. Sí, o sea, yo estoy contigo. No, pero bueno, sí, sobre todo hay un momento hormonal en los chicos, en las chicas quizá menos, pero también que, bueno, se lo podemos permitir. O luego, por ejemplo, fijar dos cosas de comida o de bebida. En este caso, agua. Bebe bien y te mantendrás como un niño. O joven para siempre. Bueno, vale. O la sopa Knorr, que le pone un poquito de agua, pero claro, tienes ahí la gran receta del cocinero. Es decir, esa especie de magia que te la traspasa y entonces haces una sopa. Oye, cariño, que he invitado a cuatro compañeros del trabajo. No tengo nada en casa. El típico anunció. Tengo mi Knorr que me saca de cualquier apuro. Y luego te dice, ¡ay, qué buena esta sopa! La he hecho yo, he estado tres horas en la cocina. Sí, hombre. Bueno, pues ahí está un poco. Luego, el ciudadano. Aquella marca para un gran número de público. Cuantos más, mejor. Sobre todo cero elitistas. Todos somos iguales. Que quiere conectar con todos. A ser posible. Que son marcas honestas. Imparciales. Es uno de los valores. Y respetuosas. ¿Qué tenemos para aplicar? Desde marcas de café. Desde Ikea. Es para todos. Para los ricos y los no ricos. ¿Qué más tenemos? Que no me acuerdo. Nivea. Hemos visto Duff antes. Cosmética también. Cerveza. Estrella, por ejemplo. Este. Es un discurso en el que arquetípicamente nos reconocemos poco, pero que todos somos ciudadanos en el fondo. Y el más comercial de todos, o uno de los más comerciales, es este. ¿Por qué? Por lo que te estaba explicando. Porque lo llevamos grabado aquí, sí, marcado culturalmente, que no biológicamente, por favor. El amante, interpretado desde el latín lover, la fan fatal, la mujer romántica, la princesita, todas caben aquí. Y esto es un discurso fantástico porque es súper rentable. No digo que lo comparta. El objetivo es apasionarse y algunos de sus valores son fidelidad, gratitud y seducción. Claro, aquí cogemos la seducción y la volcamos en mil maneras. Curiosamente, dos bebidas en tiempos diferentes con el mismo señor seductor. Bien. Y aquí sí que he quitado, podría poner un 90% de marcas de moda, pero como no es mucho vuestro target, o sea, vuestro target no sois vosotros mucho, lo he quitado y tenéis aquellos pecados dulces, chocolate y helado. Fijaros, Hagen-Dazs, qué descansado se lo queda con este tipo de, para vender un helado. Podría haber puesto, bueno, estos son Lady Godiva, en fin. Pero, por ejemplo, Lindt utiliza otro tipo de publicidad, hace más hincapié en la expertise, en el tiempo que lleva, maestro chocolatero, aquí Hagen-Dazs, que además es un nombre completamente inventado, Arrea, que es genundio. Luego está el bufón. ¿Quién no conoce? En su grupo de amistades o en su parentela, alguien, no diré el graciosillo de turno, que es como la parte que no has de caer, sino aquel que es jovial, que es divertido, que siempre te anima, que en lo malo siempre encuentra una vía de salir adelante, que refresca un poco cuando la cosa se pone, que hace una broma para distendir. ¿Quién no conoce? Alguien que es un poco la alegría de la huerta. Menos mal, mejor tener a alguien, a alguien cerca, ¿no? Que se quiere divertir, que la vida, claro, aquí el peligro es que sea otro irresponsable, pero no hace falta. Es decir, que hay que ver ese prisma de diversión que tiene todo, que es el lado lúdico, el juego, que es un poco a veces irreverente y aquí entra el tema de Moschino, que estábamos hablando antes, el juego, etc. Marcas que lo utilizan, aquellos pecados de la hora del aperitivo, aquellos que normalmente son malos para la salud, porque engordan mucho, teniendo en cuenta que el chocolate está más ligado al cariño, etc. etc. Aquí es todo aquello que nos tomamos compartiendo en momentos de risa y de diversión. Y muchas os lo dicen y fijaros, Pepsi, qué divertida, porque además es Joy o Enjoy Pepsi. Una vez de felicidad, claro que tú eres feliz cuando te diviertes, pero son mensajes tenerlo presente cuando decidáis vuestro objetivo vital como marca. No es lo mismo buscar o proporcionar la felicidad a tus usuarios que divertirse. Hay un matiz y el matiz es el arquetipo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo veis o no lo veis? Bueno, bien. El bienhechor es aquel que se preocupa por los demás, que quiere ser de ayuda. Ahora, altruismo, empatía, generosidad, otro discurso, que hay aguas que son mágicas, hay aguas que te curan o que te mantienen, que cuidan la salud de tu bebé, que tu salud lo tiene claro, cosas de comer muchas, la sopa Campbells, por ejemplo, varilla, instituciones que cuidan sanidad, gas natural, Endesa, todas aquellas que ofrecen servicios a la sociedad, aseguradoras. No sé si legal podría ser también, que protegéis, podría ser, tendríamos que ver cómo lo enfocamos, pero todas aquellas que ayudan a la sociedad o ayudan a los demás estarían aquí. El creador, si puede ser imaginado, puede ser creado, el objetivo es ser original y aquí lo que hacen las marcas creadoras es que esa originalidad, como las marcas mágicas, la traspasan para que sus usuarios sean creativos o expresen su originalidad. Son facilitadoras de creatividad, creatividad, estética e imaginación. Quizá el ejemplo más claro son Moleskine y Lego, ¿conocéis Lego? Lego es para niños y para no, hay frikis adultos de Lego, mogollón, ahora van a hacer una película además, sabéis, ¿no? Entonces, ¿quién vuelca la creatividad? Porque al final Lego es una marca nórdica que te da piececitas de plástico con las que tú te inventas tu mundo, ya seas un niño de tres años como un adulto de 50, me da igual, tú vuelcas tu creatividad y la marca lo que hace es ayudarte. Moleskine, ¿conocéis las libretas Moleskine? El Moleskine que te inventa además, Hemingway las utilizó, no lo sabemos, pasado mítico, es una marca italiana, ese nombre que suena como raro y no italiano, pues son italianos. Entonces, ¿qué hace? Te da una libreta en blanco, si eres un diseñador gráfico puedes hacer tus bocetes, si eres un arquitecto exactamente igual, si eres un músico las tienes con pautas, si eres alguien que se va de viaje puede hacer su diario de viaje, tu agenda del día a día, tú eres el que dibujas y hacen unas campañas de publicidad brutales con las libretas de sus usuarios, son muchas libretas de sus usuarios, nivel creativo es brutal, post-it, que son las notitas adhesivas, perdón, que ya me empiezan a bajar las pilas, con eso que justamente los brainstormings creativos se hacen con esto, o sea, son facilitadores de creatividad. Y luego, una bebida como un vodka, que ni siquiera es ruso, que decidió competir en otro terreno y ha convertido su botella en un icono de la creatividad y en una marca de moda o que ha sabido estabilizarse como una bebida ligada a los creativos. Bueno, está bien. Y ya llega el último y el más poderoso de todos, que es el gobernante, el que quiere tener éxito creando prosperidad, bueno, digamos que la idealidad del gobernante, no hablaremos de políticos, por supuesto, y que tiene unos valores asociados, control, orden, responsabilidad y prestigio también. Y de hecho aquí, evidentemente, postulan todas aquellas marcas, como Montblanc, como Mercedes, que cuando te asocias a ella como Rolex o como si bebes un Genesí, que es que no estás bebiendo un soberano, estás bebiendo un Genesí, que no es lo mismo, evidentemente, aunque soberano sea cosa de hombres, estamos en otra división. Entonces, todas aquellas marcas de lujo, por ejemplo, muchísimas, que solo porque te las pongas al lado, los hombres funcionan mucho el reloj y el coche, y la rubia a veces también, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando de cuidadín, cuidadín, ¿no? O beber muy chandón, no beber frixenet. Bien. Visto lo visto, no sé si tenemos tiempo, a ver, ¿qué lo haretil? Siete y cuarto. Os dejo dos minutillos para que repaséis en esa lista que os he preparado, para que no tengamos que pasar. Visto lo visto, una ojeada rápida, si no podéis escoger solo uno, jugar al descarte, que os será lo más fácil, jugar al descarte con los valores, y luego cotejar con los valores que habíais escogido. ¿Sí? Vale. A ver, atención, atención, pregunta. Pregunta no, pasamos al siguiente Candy Crush. ¿Qué tenéis que hacer? Sabiendo lo que ya sabéis sobre vuestras respectivas marcas, que veo que todos lo tenéis bastante claro, es definir con, si quiero cinco, yo no quiero, quiero que lo escribáis ahí, que luego os lo llevéis a casa, cinco adjetivos que nos ayuden a construir la personalidad de la marca, teniendo en cuenta que esto nos serviría como base para la comunicación. No quiero que me repitáis cosas que ya me habéis dicho en lo de antes. Es una marca, perdón, empática. Es una marca cercana, es cordial, es distante, es que nos ayuden a definir una actitud de marca. Pensad que si entrara por la puerta vuestra marca, siendo una linda personita, ¿cómo la definiríais personalmente? ¿Cómo es como personalidad? Sin repetir los valores, es curiosa, no me interesa aquí. Quiero como personalidad, que nos sirva para definirla como actitud, teniendo en cuenta que va a ser un poco la base para cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a comunicarnos en el próximo tuit. Hola chicos, tal, o buenos días desde no sé dónde, no lo sé. ¿Qué tono vamos a tener? Pensad en eso. Entonces, cinco adjetivos only, cinco. De actitud, de personalidad. No, experiencia es un valor, no me sirve. ¿Estamos definidos como personalidad? Va, que queda nada. ¿Estamos definidos? ¿Sí? ¿Sí? Luego me diréis que sí, como a los tontos, para hacerme feliz y yo tan contenta. ¿Vosotras estáis? Es que hay que aprovechar, bueno, a ver, luego lo podéis revisar, ¿eh? No, hombre, claro, esto lo lleváis y lo reflexionáis, claro, y lo discutáis, con quien tendáis que discutirlo. Manuel, ¿qué tal? ¿Te está sirviendo? ¿Pero bien? ¿Tu hermana cómo lo va a ver? Te dije ya, me acabarás, a ver si me das una alegría, me acabas llamando. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Més o menos? ¿Más o menos? A ver, los chicos de las dudas. Los que los doce arquetipos no les sirven. A ver, ¿cómo lo tenemos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, a ver, hoy lo estamos haciendo un poco contra reloj, esto luego le podéis dedicar uno o dos días máximo, ¿eh? No tenéis que estar aquí hasta el día de juicio final, porque si no, no vais a avanzar. Esto no es una cosa que se tenga que convertir en el Quijote. Vale, los símbolos. Aquí quería llegar yo, antes de que se me vaya este señor papá. ¿Tenemos un logo? ¿Sí o no? No lo sé, ¿eh? Bien, los logos sirven muchas veces para recordar la marca y cuando eres una marca ya muy consolidada, para evitar el nombre, porque si yo veo esto de aquí abajo, ya sé inmediatamente que es Nike, ¿no? Entonces, siempre viene bien tener un logo. No es obligatorio, pero siempre viene bien. Así de paso les damos trabajo a estos chicos. Si necesitáis un logo... Y aquí está, ah, mira, sois... Bueno, pues os dividís como buenos hermanos. Pasa nada. Debe haber trabajo para todos. Entonces, siempre viene bien, os he hecho un cable, siempre viene bien tener un logo, aparte de un nombre y una tipografía. Eso luego va a significar, ¿vale? Entonces, como símbolo. ¿Vosotros tenéis una abeja? ¿Vosotros qué tenéis? ¿Pero qué significa? ¿Es una forma? ¿Es un qué? Realmente tenemos una promo y está indicando, es un logo muy transparente, indicando... El precio está en el logo. ¿El precio está en el logo? Sí. Tenemos una promo y está ahí. Transparencia. Bueno, es igual, enséñamelo. Y ahora ya me ha picado la curiosidad. Yo no soy aventurera, pero curioso mucho. ¿990? ¿Cuestan vuestros servicios? ¿Nuestros servicios? Un diseño de una marca. Estamos en Villena, ¿eh? No estamos en... No, 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 no. Que me da igual. ¿990? Bueno, no, 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 no voy a decir nada más. Vale. ¿990? Mira, os digo una cosa, os limita, aunque estéis en Villena. Os limita. No voy a decir más, porque no se trata de esto. Yo lo dejo caer ahí. Es igual. Entonces, no, no, yo te lo doy... Sí, con un café lo que quieras. Yo te doy un consejo. Tú lo coges o lo dejas. Entonces, importancia justamente de los símbolos. Rolex lo tiene muy claro. No es el único que lo utiliza, este símbolo. ¿Qué es este símbolo? Es una corona y es el poder. Eso es un rey, hijo mío. Y en el ajedrez hay reina y rey, efectivamente. Y ya si hacemos más simbólico es poder. ¿Quién tiene el poder o quién ha tenido el poder? La corona, bueno. Y luego, sí, el poder. Y abajo, lo que hablábamos antes, para quien no lo sepa, Nike, 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 es el nombre de una diosa griega, bueno, de la diosa griega de la victoria, y el logo lo hizo una chica por 30 dólares, que luego lo que pasa es que la recompensaron mejor. O sea, 30 dólares no son ni 30 euros, imagínate, en aquella época. Que sabéis lo que son, la sala, es el ala de la victoria alada griega. Entonces, ¿qué te pide Nike? De manera simbólica y no tan simbólica, porque además te lo dice, solo tienes que hacerlo. Puedes superarte, es decir, puedes ganarte a ti o a ganar a los demás, puedes vencer. Nombre que significa victoria, luego que significa el ala de la victoria y no un visto, como me dicen a veces mis alumnos, que dices, vale, muy bien. Bien, entonces, vuestros símbolos están en vuestro nombre, seguramente, ahí hay un relato y una historia y un simbólico, en vuestros colores, no es lo mismo el dorado que el blanco y el negro, los colores simbolizan cosas, hay toda una ciencia del color, que está además comprobada que funciona, y ya veréis el día que los logos se puedan oler. Las formas, no es lo mismo una forma redonda que una forma cuadrada o con aristas, una cosa es femenina, la otra es masculina, las formas son simbólicas, también no es lo mismo un círculo que un triángulo. ¡Uy! Gracias corazón. ¡Ay! ¿Dónde está? Ya ha llegado tarde, solo podía ser él, ¿eh? Exacto, pues mira, compartimos forma, sofoco y tú compartís forma, iba a decir y yo, que no, ¿ves? Lo circular, que tiene un simbólico muy claro además, ¿no? Bien, lo que pasa es que el tuyo es verde y el mío es púrpura, y ahí también hay un simbólico, tuyo y mío, que nos diferencia. ¿Y tú me lo pregunta? No, 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 ¿cómo que al Vaticano? Sí, soy del Opus, ¿no? No, 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 yo dejo que lo descubráis. ¿Dónde está el logo? Las formas, la tipografía, no es lo mismo una tipografía de líneas rectas que una de líneas curvas, no es lo mismo. Y el eslogan sí lo tenéis, sí lo tenéis. A veces sirve para también el Just Do It, que no es una campaña, sino es un eslogan, a veces sirve, la misión no es un eslogan, pero la misión puede, reciclada, convertirse en un eslogan para los consumidores, pero no es lo mismo. La misión es una misión y un eslogan está dirigido a lo que comunicas a los consumidores. Bueno, en fin, ya no me voy a entrar en sofisticaciones, pero si tenéis eslogan, dime. Bien, ¿y tienes eslogan? Espera, no te he oído. Muy bien, blanco y negro, bien, bueno, bien, bueno, pero es muy simbólico. Hombre, pero ahí no está el rojo por ninguna parte. ¿Y por qué ahí es pantalla negra con las letras en blanco? Pues mal, eso es cero identidad, cero coherencia, mejor dicho. Bueno, hola, que estamos a punto de acabar, yo también tengo ganas de irme a casa. ¿Tenemos símbolo? ¿Tenemos cosas? Pues hacéis la listita, ya no hace falta que la hagáis ahora, la hacéis en casa, ¿vale? ¿Quién lo tiene? Tú lo tienes, tú lo tienes, vosotros lo tenéis, vosotros me imagino que también, la escuela también, o sea, aquí lo tenéis todos más o menos. No tienes nada, no tienes, algo tienes. Si no tienes nada que te guste, en función de todo lo que tal, se construye, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Y luego, importante, aunque seáis locales, no mentalidad local, mentalidad global, sobre todo desde que tenéis una página web, porque si no tenéis, ¿qué pasa? Esto ya no tiene vuelta atrás. Si no tenéis página web, no existís. Punto número uno. Como si sois profesionales, ya os lo avanzo, si no estáis en LinkedIn, olvidaros. ¿Cuántos tienen una página de LinkedIn? Pues mañana ya me estáis, ¿me buscáis? No sois personas profesionales, aunque suene duro, si no tenéis una página en LinkedIn. Todos los que estéis aquí deberíais tenerla. Todos sois profesionales. ¿Vale? Entonces, es lo mismo, no vas a ser una marca ni una empresa si no tienes una página web. Y ya no te digo si no te conectas a las redes, ¿vale? Entonces, por favor, ¿qué ocurre cuando te conectas a Internet con tu página web y con tus redes sociales? Que ya no eres de Villena, eres del mundo. Y la mentalidad no puede ser de reduccionista. No, es que yo voy a vender solo en Villena. Mentira. Y tu página, vale, puedes tenerla en español. Vale, muy bien. Pero si vendes algo, la vas a tener que tener, por lo menos en inglés. Ya no digo que la traduzcáis a ocho idiomas que no sirve para nada. Porque hoy en día es el español y el inglés y punto pelota. Y los chinos que se aguanten. Bueno, al chino si la queréis traducir, pues bueno. Pero no sé si es el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenéis que pensar en global. ¿Y esto qué significa? Que vuestro símbolo y vuestro nombre, sobre todo, vuestro simbólico de antes, tiene unos referentes culturales. Y aquí tenéis dos ejemplos. El oso de Tous, mis amigos. Aquí entendemos muy bien el simbólico del oso, ¿verdad? ¿O no? A ver, vamos a ver. No, no, déjate. No de la marca. ¿Qué simboliza un osito de este tipo? Hombre, ¿quién no ha tenido un osito de pequeño? ¿Quién no lo ha tenido? Claro, y esto que es cariñito, ternura, pero en la cultura occidental. Esto hasta en Norteamérica se entiende y en Latinoamérica también. Pero, ¿qué pasa cuando Tous decidió ir a China? Que estamos en el año del caballo. Sabéis que allí los años funcionan por animales. El oso es uno de sus doce animales. Nor. Y allí los únicos osos que tradicionalmente han entendido son los panda. Y luego Winnie the Pooh, Disney. Este oso, los chinos, hasta no sé si ahora, pero hasta hace poco, no se abrazaban a sus ositos de peluche. Cultura muy distinta, que no entendía esto. ¿Y qué pasó con Tous? Tous a principios de los 2000, se fue a China. ¡Yujú! Mercado. Nuevo. Bien. Se instala en una calle, al lado había una joyería, o sigue habiendo una joyería de los años 20, de tradición china, se instala allí con su osito. Bueno, pues a los tres años, o poco menos, se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas, porque no supieron explicarle, o sea, llegaron rollo colonizadores. Aquí estamos Tous con nuestro oso y yujú. Los chinos no entendían nada, pero como sabéis que son muy listos y lo que funciona lo copian, vieron una idea que les gustó y la joyería que estaba al lado, ¿qué hizo? Era el año de la rata y ¿qué hizo? Ratitas. No ratas, ratitas. Este año estar haciendo caballitos, porque además la cultura china es muy del regalo y es muy protocolario y entonces hacer este tipo de objetitos que se pueden regalar y que además para ellos es un simbólico importante, bueno, sus animales sí, pero este oso, ¿qué? Ahora Tous, el año pasado, ha vuelto a China a ver lo que dura, porque si no ha cambiado el discurso no le va a servir de nada. Entonces, hay que saber que si me voy a China con un oso, si quiero que sea este oso, hay que explicarlo, Raph Loren, con dos de aquellos, se fue a Japón, no sé si habéis estado en Japón, ya habéis visto la tienda de Raph Loren, es mención colonial americana con la bandera norteamericana y el tío Sama ha llegado vendiendo su historia, pero la ha sabido vender a los japoneses que le podrían haber hecho boicot, ¿no? Por el histórico y el simbólico. Entonces, si tú te vas a China te puedes ir con este oso, pero has de explicar muy bien a los chinos y a la cultura nueva qué simboliza esto, con lo cual vas a tardar más en vender, seguro. Es como si quieres irte a China con un San Jordi matando al dragón, va a ser que no, 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 China, imposible. O tienes unas sales, no son Maldon, pero son las Diamond, no sé qué, que se llaman Via Augusta, que ahí también hay un simbólico, que es mucho menos nocivo, que tú puedes explicar muy bien a muchas más culturas. Es decir, sea lo que sea que tengáis, tenéis que tener en cuenta que ya no solo sois de Villena, sois del mundo y que un día a lo mejor tú estás enviando tus verduras a Francia, a China a lo mejor no porque es demasiado perecedero, pero a lo mejor un día se inventa el hiperespacio y tú tienes que pensar porque un día a lo mejor no serán hortalizas lo que vendas, será otro tipo de producto asociado y te interesará vender a otras culturas o te irás a cultivar tus huertos a China, me invento. O sea, por favor, los que seáis empresarios no tengáis la mentalidad reduccionista, por favor, en la época de Internet, porque no, porque os va a causar problemas. Esta mañana ponía el ejemplo de una marca que le tengo mucha estima que es el Ganso, ¿conocéis? El Ganso, que está muy bien, aquí tenemos, bueno, más o menos, ellos tampoco lo tienen muy definido, pero bueno, podemos entender lo que significa hacer el Ganso, esta cosa divertida y simpática y tal, pero si te vas a algunos países norteamericanos, perdón, latinoamericanos que están haciendo ahora las Américas, el Ganso en Chile, en México y no sé si era en Colombia, Ganso significa homosexual, entonces, ojo, porque bueno, vale, ya te llamas el Ganso y no vas a cambiar la marca, pero que lo sepas, entonces, que hubiesen tenido, a lo mejor, si hubiesen pensado que hubieran tenido alguna barrera del trado de este tipo, en vez del Ganso le hubiesen puesto la oca, no sé, me invento, pero que esto hay que tenerlo en cuenta, que es una reflexión, sobre todo si sois marcas nuevas, para intentar buscar un nombre que sea lo más universal posible y si esos marcas que ya tenéis un simbólico un poco ya consolidado, que sepáis que bueno, que no en todos lados va a funcionar ese simbólico y que hay que saber explicarlo donde no funciona para crear un precedente. Y bueno, y creo que con esto, que esto lo tenéis que, bueno, es lo que ponía y ya está así, que ya se acabó por hoy. Me habéis hecho sudar la gota gorda, ¿eh? Aplausos. 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 Gracias por ver el video.